Hoy revelaremos al nuevo jugador de Gran Hermano. Suena el teléfono rojo. Quien lo conteste deberá enviar a un compañero directo a placa. Escala la teleserie de Chama y Manuel con una discusión de alto impacto. Y en la dinámica del trono, los jugadores no se callaron nada, protagonizando feroces cara a cara. Íñigo, tú me caes re bien, pero a veces también me molesta tu actitud tan chorabo. Eso de no poder mirar a los ojos ni siquiera. Esas actitudes así como tan... son agresivas igual. Aquí comienza Gran Hermano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Ustedes, aquí en Cámara Hablo, no se imaginan las sorpresas que les traigo esta noche. Escúchenme bien, porque hoy les voy a revelar el nombre y el apellido del nuevo jugador de Gran Hermano que ingresa a la casa más famosa del mundo. Sí, hoy día lo van a saber. No importa los trascendidos, aquí se lo contamos. Además, vuelve el teléfono rojo, temido y amado teléfono rojo, con una instrucción fatal. Quien conteste el teléfono tendrá que enviar a un jugador directo a placa. Y además viviremos noche de salvación, salvación doble, salvación, prueba de salvación totalmente en vivo e indirecto. Y además, Íñigo, que es el líder, salva a otro integrante de placa. Pero eso no es todo. No sé si están preparados para lo que van a ver. Porque hemos escuchado la voz del pueblo. Porque celebramos casi un mes al aire y es momento de recibirlos en gloria y majestad. Han estado guardándose sus opiniones y vienen sin censura. Vienen con todo. Recibimos al panel de Gran Hermano. Y a la ganadora de la primera temporada, Connie Capelli, Fran García Huidobro, Nicolás Quecillo y Michael Roldán. ¡Bienvenidos! Oye, qué emoción. Ustedes no saben. Estoy a punto de llorar. ¡Qué emoción! ¡Bienvenida, mi Franny! ¡Te extrañamos! Yo también, por sí. Oye, y además, bienvenidos. Vienen además sin censura. Más bien sin contrato. Bueno, es lo mismo que sin censura. Es lo mismo. Las dos cosas. Pero cualquier cosa puede pasar. Fran, déjate sorprender. Yo me sorprendo día a día. Sorpréndete tú que tengo muchas cosas que decir que el año pasado no pude. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Vamos a comenzar analizando la noche de anoche. Porque la noche de anoche fue una noche increíble por nominación. Ustedes saben que empiezan las conjeturas, los miedos. Los que están en placa se estresan. Sobre todo, Chama y Manuel. Miren lo que pasó. Por decisión de tus compañeros, Camila, sí estás en placa. Michelle, sí estás... ¡No! ¡Qué dije, obsesionados! Vamos con Carlin. No te salvas de la placa, Carlin. Manuel, sí estás. Ya, ya, lo sé. Chama, sí estás en placa. Yo entiendo que la gente más votada duerme conmigo. Me cansé, que yo duermo con gente que me sorrieron mi puta cara. Miguel. Me cansé. Solamente, mira, muy fuerte. El único chico en placa. Escúchame, escúchame. Me voy a casa. Sí. Estamos, y pesquenme en serio lo que voy a decir, estamos en una situación ideal. Ajá. Y listo. Sí. O sea, toda la fuerza. No digo nada, ¿eh? Y vamos con todo. El pensamiento no lo digo, ¿eh? No. No te digo solo eso, soy el único chico en placa. Pero ya cállate. Vale. Vete a tu casa de una vez, entonces. Calla, calla. No me da la gana de callarme. No me da la gana de callarme. Callate tú. A mí no me digas nada. No me hables tú a mí. No me digas nada. Vete, lárgate de una vez. Mira cómo hablo. Siempre ofende, ofende, ofende. Si me estás mandando a callar. No, si me estás ofendiendo tú. Eso es lo que te dice. Mira lo que te dice. Mira cómo me lo dices tú en la cara. ¿Te lo estoy diciendo? ¿Has visto que es pasivo? Sí, que te calles. Me dijiste que me calles. Y ahora yo te digo a ti que te calles. Eres un agresivo y una persona de lo peor. Estás sacando lo que eres realmente. De lo peor. Diciendo que me cago. ¿Pero qué más? A mi casa ya está. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Falsos de mierda. A mí, ya esa persona se murió para mí. Porque a mí nadie me va a faltar el respeto. Menos él. ¿Sabes qué pasa? No perdono la falsedad porque me lo comería todo. Porque siempre yo soy malo, agresivo. También tengo que escuchar a la gente que yo quiero que me dice agresivo, ¿sabes? Si se salva uno de ellos y Inigo salva el otro, estamos cagados y tú ya sabes quién sale, ¿no? Claramente. Sí. Y mañana Inigo va a salvar una Camila Power. En el metro de encuentro con Carly, con Jean, con Michelle. Y mañana pierdo la prueba de salvación. Pues hermano, no, y si pierdo, ¿no? Tiene que decir, mañana voy a ganar la prueba, me voy a salvar. Sí. Sí. ¿Tú vas a salvar o no? En el escenario positivo, tenemos a dos de ellos, ¿cierto? En el escenario positivo para nosotros, usted habla. Y de esos dos, ni la Carly, ni la Power son fuertes. No. En el escenario negativo, se salva uno de ellos en la prueba. Y dos, se salva, obviamente ahí cagamos, porque si salvan eso, todos podemos ir los tres a la prueba. Claro. Y en ese caso de ir los tres a la prueba, bueno, ahí ya el público decide. Y en ese caso, yo creo que se va mal. Sí. Sí, se pone con esas actitudes groseras. Ya está llorando. Me dijo, cállate, primera vez. Yo no voy a estar aceptando que un hombre me esté faltando el respeto. Ya para mí, esa persona murió. Y digo, mañana te va a salvar. Ya está. Y lo tienes claro. Yo lo tengo claro. Pero no lo sé. Y tampoco quiero hablar al respecto, porque no quiero que si es que llega a suceder, que algo pase, no. O que ese día se va a hacer y hace ahora, que se vaya a mano nomás también. Porque ella está, se está matando solo, la verdad, y no se está ayudando. Y pues si es para arruinar a su imagen, mejor que se vaya. Le votan mí a una Carlin, lo puedo entender, porque mira, me ha pasado el problema con ella. Ahí te levanto la mano y soy el primero y digo, vale. Pero tus votaciones no son seis. No te también aclaras. No, personal no, pero me encanta. No, pero te quisieron tomarse la personal a cabo. Íñigo es de los dos, salvaría. ¿A quién de esas dos personas salvaría? Yo pienso. Anda mucho con la Carlin últimamente. La Carlin, ella se arriba donde está la sombra. Sí, pero si tú me preocupas. Tú, ay, ay, hola Íñigo. Ahora estoy segura que le va a dar a la persona. Todo el día después de Íñigo. Ojalá que Íñigo salve a la Carlin y Pauera a la Blanca y saca la gran mayoría de los problemas. ¿Cuálquiera de los problemas? ¿Cuálquiera? ¿Qué pasa, Pauera? ¿Qué pasa, Pauera? ¿Qué pasa, Pauera? Nada, no quiero hablar contigo esta mañana. Canaliza tus emociones. Creo que deberías respirar hondo. Votá. ¿Por qué no querías hablar conmigo esta mañana? Porque no quiero que conversemos nada que pueda afectar tu decisión. Así que no me hablí, no me mirí, no nada. Bueno, las noches de nominación y de placa despiertan esto. Y yo, como para recapitular, porque ustedes han estado en silencio en sus casas todo este tiempo, y yo quiero escucharlos a ustedes. Quiero partir por ti, Fran, y preguntarte quién es el personaje protagonista de este reality. ¿Quién es el protagonista o quién me gusta a mí? Sí. Bueno, las dos cosas. Lo que pasa es que a mí no me gusta, pero es la protagonista del reality. ¿Ya? Michelle Carvalho, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué no te gusta? Tengo algunas cuentas pendientes con ella, pero no las voy a contar acá, las voy a guardar para otro show. Porque además ella no está aquí para defenderse, pero ella es la que mueve los siglos del reality. Efectivamente, los que se llevan bien con ella son los que están más o menos salvados, los que se le meten entre ceja y ceja. Pero quiero decir una cosa. Carolina Regui, en Ángel Malo, no se pegó un llanto tan real. Impresionante. Como a Michelle Carvalho. Y más de uno. Cuando existió esta como falsa expulsión, que además el público, nosotros lo sabíamos, pero los participantes no. No, yo dije, esto es... Espectacular. Como dice el lado adolescente, esto es cine. Es cine, increíble. Así que para mí, quien mueve en este momento, tú dices que hoy día vas a contar quién entra al reality. Puede que cambie los roles, pero hoy día es Michelle Carvalho, sin ningún lugar a dudas. Michael, ¿y la gran decepción del reality? Uf, yo creo que en esta pasada... El panel. La falta de panel. Ah, me voy a tirar flores. No, no, yo creo que en esta pasada alguien que está demasiado tibio, demasiado planta, y que podría haber apostado a ser un buen personaje, Iván Cabrera. Mira, yo siento que Iván Cabrera daba mucho, podía dar mucho. Él tiene un manejo del espectáculo tremendo, años de circo en la televisión, y hoy día se me queda muy al debe. Hoy día veo a Iván Cabrera que está demasiado papá de la casa, tratando de contener y todo el rato contando de cómo es él de bueno afuera de la casa. Cómo es él que se saca fotos con la abuelita, cómo es él que habla con toda la gente, que habla con el panadero, con el que vende el sándwich. Y eso a mí me falta, me falta una acción que mueva la energía. Es que es como que cambió de personaje, porque a mí me ha tocado ser curado. Cambió mucho. Hasta de piquero, siempre lo cuento. Salta si puedes. Y yo no sé nadar. Pero Iván Cabrera era un tipo que daba mucho contenido y era muy... Con carácter. Sí. Tiene algo con carácter. Por eso queda al debe. Pero con respecto a lo que dice la Frank, no sé si ustedes están de acuerdo. Yo creo que sí, Michelle es indiscutiva protagonista. Pero ojo, yo no elegiría solo a Michelle, porque a mí me parece que para que una protagonista brille, tiene que existir una buena bandejera. O una protagonista. Y la gran bandejera... Sí, pero la gran bandejera de este reality es Chama, que calladita de a poquito nos entrega llanto, nos entrega risa, nos entrega amor y no amor. No, pero calladita en comparación con Michelle Toss. Igual soy Michelle Lover, pero Chama creo que está robando protagonismo y mejorando mucho con respecto a su experiencia anterior. Y a propósito de eso que mencionaste tú, Michael, voy contigo, Connie. Y para hablar del tridente, ¿cierto? Porque el tridente es Michelle Chama y Cami Andrade. ¿Qué rol juega Cami Andrade en este tridente? ¿Y qué habría pasado? O sea, ¿por qué ella entra en el tridente? Porque yo siento que ella es una personalidad muy distinta a Michelle y Chama, ¿o no? Muy, muy distinta. Yo siempre lo dije desde el inicio, cuando yo supe que Cami Andrade iba a entrar. Lo dije, una vez me lo preguntó Jorge, creo que fue, y le dije, yo creo que este va a ser un personaje que muchos apostaban que iba a ser la primera eliminada y terminó teniendo harto cariño con el público. Nos dio la oportunidad de conocerla. Pero sí veo una gran diferencia entre Chama y Michelle, que creo que ellos tienen mucho más complicidad que con la misma Cami. De hecho, hubo un conflicto en donde claramente hablaban de ella, de si le servía o no le servía. Y es por eso que creo que Cami se queda un poquito atrás de, en verdad, el tridente. Creo que Cami tiene una personalidad un poquito de un perfil más bajo. No sé si esa es parte de su estrategia, ojo, entendiendo un poco su historia, el por qué ella entró, sus motivaciones. Pero ella ha sido muy inteligente. No quiero, no la conozco, pero sí creo que ha sido muy inteligente porque entró violita con bajo perfil. Y así es como la gente al final le ha tomado un cariño, porque se ve una Cami empática, que te escucha, que sabe dialogar. No sé por qué me ética que Carla Jara no opina lo mismo que tú, pero así como piolita, piolita. Porque claro, si entró entre medio de un... Es una estrategia. Súper escándalo. Ahora, ella es una chica, por lo que yo la conozco, bastante piola. O sea, me hace más sentido lo que veo en el reality que lo que se habló de ella en el escándalo, en el verdadero tridente. Claro, en el dibujo de lo que esperábamos de Camila Andrade, era como que iba a haber un caño, ¿no es cierto? Y ella se iba a poner a hacer pultas, ¿no es cierto? Porque esa es la imagen de la amante. Pero llegó a ser una persona normal. Pero lo esperaban realmente. Igual las amantes no todas se tiran por el caño. No, pero estoy hablando de la fantasía. De la fantasía. De la gente que es moralista también. De la vímora, ¿no es cierto? De la otra. Y entonces al final no vino a jugar el papel de la otra, que lo es, pero en definitiva no jugó ese papel. Ya, pero pregunta, tengo una pregunta, porque en un momento ella recibió una llamada de Kaminsky. El teléfono rojo sonó y ella recibe este saludo. ¿Ustedes creen, o tú único particular, crees que eso la benefició o no tanto? Fíjate. Yo creo que la benefició, pero a mí no me gustó particularmente la llamada, porque creo que fue muy pronto y me dio la sensación de que ella tenía que construirse más sola que con Kaminsky. Entonces creo que fue muy apresurada la llamada. Ahora tal vez habría tenido un poquito más de sentido. Perdón, yo siento que la benefició cero. De hecho, si ponemos... ¿Suele pasar? Ojo. Como decía Jorge, ¿suele pasar? Sí, pero Cami venía justamente con el público a su favor. No, que en una situación tan particular como esta, en la que ella entra, como bien dice Nico, como la otra, la amante, que en Chile parece que la única persona que tiene un amante es Kaminsky y todos los demás huevos pasan piolas. Entra esta llamada que además él le dice te amo, eres el amor de mi vida. Dos meses después de haberle dicho lo mismo a otra persona, es como en verdad Kaminsky, retírate de este juego porque no estás en el reality. Ya, pero le mandó un mensaje de amor. Tampoco seamos tan duros porque nosotros se lo pedimos. Estamos hablando del juego. Diana, Diana. Sí, sí. Estamos hablando del juego. Si Cristian Sánchez te escribe al mes y medio, que entiendo que no fue así, porque entiendo que tú fuiste la que lo persiguió. ¡Qué feo eso! Y te dice, eres el amor de mi vida, no puedo respirar sin ti, como cuando San Morano no se casó con la quinita. Es como falso. Pero es que Fran, eso no habría estado mal. A no ser, a no ser que esta producción perversa. No, no, le dieron el texto. Que yo conozco, con la palma de mi mano, tenga presupuestado meter a Kaminsky al reality. Déjate sorprender. Ah, bueno, seguro él no. Déjate sorprender. Vamos a ir a la otra nota, Michael, y a la vuelta vas a hablar tú primero porque te interrumpí. Te pido mil disculpas. Pero también para profundizar en esta relación, que yo no sé qué tipo de relación es, entre Chama y Manuel. Es bien especial. Manuel es bien intenso. Ella ha sido bien directa. Y vamos a revisar una pelea que tuvieron anoche, con un cállate incluido. Y luego desmenuzamos de qué se trata esta relación. Obviamente hay actitudes como esta de Manu que me decepcionan y que yo sé que por eso a mí, yo no, yo ya, como que ha, porque yo sé que esas personas que no consiguen lo que quieren, que ya yo me estoy dando cuenta. Hoy me dijo cállate. Venga, cállate. Increíble. Cállate, cállate, número uno. No me da la gana de callarme. No me da la gana de callarme. No me digas nada a mí. A mí no me digas nada. No me hables tú a mí. No me digas nada. Vete, lárgate de una vez. Mira cómo hablas. Siempre ofender, ofender, ofender. El día de mañana me va a decir otra cosa. Lo escuché si yo estaba al lado y lo que me da lata es que yo estuve con él hablando 40 minutos. Sí, sí, y ya, y me escucha, ok, y listo. Acto seguido, hoy. Y conmigo. Me da lata. Me da una rabia porque yo había pensado que esta semana tres, dos hombres, se iban a la placa. Bueno, pero te equivocaste, po. Y tu reacción molesta más. Mira, la chama está igual que tú, también se va a placa. Debe estar igual que molesta. Pero eres tú el que se va. Ay, se va. No, soy yo que tengo que darle siempre. Yo tengo que darle siempre a ella. Por eso yo, porque soy hombre. No lo doy. No lo doy, lo sé. Lo ignoré. Llegué al living y siguió diciéndome cosas. Y lo miré, ya de verdad. Dije, me diste, cállate. Cállate tú. Y de verdad, eres un falta de respeto agresivo. Que de verdad estás sacando lo que realmente es. Es aburrido verte así siempre. Y es como, ah, de nuevo este hueón se enojó. ¿Cachai? Y es fome. En vez de que te comportís como una persona grande. Yo todos los días tengo que lidiar con esa persona. Y si de verdad, hoy se lo voy a decir. Si de verdad sigues así, lárgate, hueón. Tú no fueres mi amigo, yo también votaría por ti, po hueón. Porque es molesto. Claro. Y de todas esas cuestiones. Sí, yo también. Obvio, obvio. O sea, es un momento tenso. Tú dices, a Michelle, ¿por qué la votan a Michelle? Esta semana, ¿por qué tenía que votar a Michelle? Puta, no sé por qué la votaron. Por eso. A mí esto me da grave. Sí. Pero mira, puta, esto es un momento de que no se pueden enojar entre amigos, po hueón. Sí. ¿Puedes hablar conmigo? Ahorita no quiero hablar. Vale. Cuando quieras hablar, me lo dices, ¿vale? No, no quiero hablarte. Eres un falta de respeto, hermano. O sea, hacemos una reunión entre amigos para apoyarnos, para ver la solución, qué podemos hacer para salir del problema como equipo y tú empiezas con tu negatividad. Primero no dejas hablar. Lo primero que dices son cosas negativas. Empiezas a decir, no, cállate. O sea... Tú has dicho una palabra sabiendo que a mí me duele agresión. Delante de todo. Sí, te lo dije. ¿Por qué me seguiste diciendo cállate, que no sé qué? ¿Por qué no me lo dices en la cara? ¿Qué mierda te hice yo? ¿Por qué me la agarras conmigo? Estoy harta, estoy cansada, de verdad. ¿Por qué me vas a decir cosas a mí sabiendo que duele? Es que la gente que está ahí luego va a decir, mira, la chama también va a decir agresiva, hermano. Sí, porque eres agresivo, porque me dijiste cállate. Me dijiste cállate tres veces y estabas con una actitud agresiva. Yo ya me cansé de hablarte, de decirte cosas. Y a mí también me duele que tú llegues y me falte el respeto cuando yo te dije, ya, mano, mente positiva. Si tú crees que a ti te duelen solo a ti las cosas, piensa un poco en qué le duele a los demás. Porque todo lo que hacemos es para un bien común. Y tú llegas siempre diciendo cosas negativas. Hay manera de decirlo. Y no, y te pones molesto. Hay maneras de decir, piensa las maneras. Tú escúchame, pero tú escúchame. Pero ¿por qué tú no piensas las maneras tú? Pero tú escúchame a veces, porque pienso negativo, ¿sabes? Y luego, una vez que... No hay excusa para que tu comportamiento sea ese. No, ¿qué te he dicho yo? ¿Sabes qué he dicho yo? Tranquilo, oye. A ver, espera, espera. Mañana, si yo me quedo contigo, yo te debo ganar a ti, porque me importa más. A mí me importa más, hermano. ¿Sabes? Me importa más todo lo que me entiendes. Pero mira, por eso, tranquilo. Yo sé que los dos son medio picados y se enojan y tienen estos momentos, pero al final del día, los dos se quieren. Entonces, mira. Sí, yo lo quiero. El domingo se puede ir cualquiera de los dos. Que fome de pasar este ratito peleando. Pero a mí duele. Sí, a todos les duele, pero ya. Yo valoro tu amistad. Pero si tú estás esperando cosas más allá, ya yo te he dicho que no va a pasar. Primero. Eso ya otra tontería que has dicho. No quiero escuchar. Por hoy es suficiente. Gracias. ¿No? Lo cheto. Por hoy. Sí, bueno, él quería hablar. Gracias. Ya está. Gracias. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos con esta relación? ¿De qué tipo de relación se trata, Maestri? A ver, se trata de una relación de amistad. Ya se lo he dicho en mil idiomas a Manu, pero el tema es que Manu quiere algo más que una amistad. O sea, hay mucho conflicto, mucho debate en las redes sociales con el rol de Manu, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que no controlan los impulsos. Lo hablábamos con Connie hace un rato. Y Manu, más allá de que muchos lo califican de un tipo incluso violento, yo no lo considero violento. Yo considero que es un niño en el cuerpo de un hombre de 30 que no logra controlar sus impulsos. Una clásica excusa masculina. No, pero escúchame, ¿cuál es el gran problema? Que nosotros sí vimos a Manu controlar sus impulsos y sus emociones frente a Sebastián. Entonces a uno se le cae la imagen, gracias por pagarme el sueldo, Sebastián, a uno se le cae la imagen, efectivamente, de este Manu, que se controla con un hombre, pero no se logra controlar con las mujeres. Bueno, pero es que le habían dicho que se controlara. Y eso es lo que está generando... Ahora, ojo, él se presentó como un hombre intenso. Pero él tuvo una tremenda pelea con Íñigo. Sí. Bueno, Manuel es el que más ha peleado en el reality. Rompió la foto de Karlin. Manuel, finalmente, en tu descripción, calza igualito a Sebastián. ¡No! Igualito. Y si lo dice Colin, no. No, perdón, en tu descripción, estoy haciendo la diferencia. Un niño en cuerpo de hombre, es más o menos eso, Lolita. Sí, yo creo que un poco sí. Yo cambiaría... Pero controlando... Es controlando. Yo veo que en Manuel no hay una intención como de sacar de... De dañar. Yo creo que ahí podemos hacer la gran diferencia entre un personaje como Sebastián Ramírez y Manuel. Sebastián Ramírez hacía su juego para llevarte al límite. Sin embargo, Manuel, yo veo aquí, tal como lo ve Guavito, un niño como... Un poco como cuando le gusta a la niña linda del curso que anda detrás, así como todo el rato detrás. Como muy intenso y como que la ve comer y es como que... Y algo para los boomers, para los mayores de 40. A mí me pasa, y yo creo que a mucha gente le debe pasar, que cuando uno escucha con los ojos cerrados a Manuel, suena como el topollillo. ¡No! ¡Un poquito! Suena como el topollillo. ¿De dónde sacaste eso? Tiene un tono como un lamento. Eres muy joven, tú no recuerdas al topollillo. Amigo, yo tenía el topollillo y me iba a acostar con el topollillo. Pero claro, pero es un tono como un lamento. Mira, esas intimidades de tu infancia no queremos saberlas. Ya, pero espérate, déjame hablar un poco de Manuel. Porque Manuel, Manuel tiene un tono como un lamento y es muy intenso. Yo le entiendo muy poco. Él llora con mucha facilidad, le afectan las cosas con muchísima facilidad. Él ha dicho que es porque es italiano, pero obviamente no, es parte de sus características. Pero es cierto lo que dice Connie, la chama ha sido muy directa. Le ha dicho en todos los tonos que no quiere nada con él. Y él como que guarda esta esperanza, Fran. Lo que pasa es que dentro de un encierro, y la Connie lo debe saber mucho mejor que nosotros. También lo vivimos nosotros. Yo estuve un día y me volví completamente mono. Todo se perturba un poco, se malinterpreta de alguna manera. Ahora, igual quiero recordar que en este episodio del cállate, la primera que hizo callar fue la chama. Sí. Entonces, tampoco nos pongamos más papistas que el papa y decir, ah, no, tú no me puedes hacer callar a mí porque yo soy mujer, pero yo sí te puedo mandar a callar a ti porque tú eres hombre. Sí, pero según con qué todo no te mando a callar. No digo que la falta de respeto o el... No se me dé vuelta. Yo la firmo. Es que estas sillas son para la... ¿Dónde está el mesón? ¿Sabes que yo también...? Hace un frío bíblico aquí adentro. Déjate de reclamar, mujer. ¿Este que viene el estudio de...? ¿Aquí se hacen las pruebas? ¿Al aire libre? No, en serio les quiero decir que hace mucho tiempo. No, gracias, porque a mí nadie me toma en cuenta acá. Estamos con el factor paladiana, algo. A propósito del frío y la gente que pasa frío también. El sindicato, el sindicato. Solidarizar con la gente que está pasando frío, entre otras cosas, porque no tiene luz. Sí. Es re importante saludar a toda esa gente. Ah, bueno, ahora yo soy la pésima persona porque digo que tengo frío. No, 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 no. Tienes derecho a tener frío, yo también. Tengo mucho frío, porque además yo soy una persona muy delgada y que tengo un problema de presión base. Pero con un bronceado maravilloso. Doctor, doctor. Para médico. Bueno, lo que quería decir es que vamos igualando las posiciones. Ella también es bien drama queen. Sí. Y él también es drama king, por decirlo de alguna manera. Pero él también tiene una relación bastante particular con Yujuy. Oye, vamos a hablar de eso. Espérate. Y tenemos imágenes. Vamos a hablar de eso, de la relación de Manuel con Yujuy, que es una relación de amistad muy particular. Pero quiero presentarles una actividad que tuvieron hoy día dentro de la casa, que es el famoso trono. Y hubo varios enfrentamientos entre Carlín y Michelle, entre otros enfrentamientos también. Veámonos. Michelle, saca una brevita. Hola, Carlín. Aquí noto con poco solidariedad con sus compañeros es a Carlín. Porque ella me fue a acosar, que me vio cocinando arriba. Y también poco solidaria porque sus compañeros en el sótano estábamos cagados de hambre. Llegó allá para sentar con sus manjares y placeres de comidas para comer adelante de nosotros. Entonces, eso no me parece una persona solidaria. Voy a preguntarle a Gran Hermano si las reglas en esta casa eran justas para todos. Porque ella cocina arriba, Gran Hermano, y no es sancionada o no hay una cosa, algo que tenga que ver contigo, si ella está cocinando arriba y está también robando cosas. ¿Es real este juego, Gran Hermano? ¿O es justo lo que estamos acá participando? Y él me dijo, yo veo absolutamente todo, Carlín. Y yo dije, ok, estoy mucho más tranquila porque estoy jugando un juego justo. Ya sabía. Dice, el participante que más discrimina a otro participante es, ¿por qué crees que lo hace? Me pasa que te he ofrecido una conversación dos veces, una vez en el vivo, cuando fue por primera vez que escuché cosas directamente hacia mí de tu parte y por eso te lo he ofrecido y como no lo hay tomado, pienso que efectivamente estás discriminando solamente por una primera impresión. De personas que no simpatizo, prefiero tener una distancia y un respeto. Incluso hoy me dije buenos días y no me lo contestaste. Eso es fácil, sí lo contestaste. Viniste a proponerme a hablar cuando yo me sentía mal del estómago el día que perdimos la competencia. No quiero tener una cercanía hacia ti, pero sí podría tener una conversación porque sí me importa escucharte, saber por qué actuaste de esa forma. Fuiste hacia Cami, tuviste la conversación con ella, sentí que así como la tuviste con ella, pudiste haber venido hacia mí antes de que lo manejaras de la otra forma, cuando ya estaban tomados luego en la fiesta. Sentí que eso fue exagerado, un exabrupto, se fue todo de las manos. O sea, son puntos de vista distintos, manera de ver la vida diferente. Pero por eso, yo creo que para que no se sigan dando sobrepensares, sobreinterpretaciones, con ella, etcétera, estaría bueno conversar para que la vida también avance, el reality también avance. Perfecto. ¡Mierda! ¿Vueles a ir a Íñigo? Sabía que era ir a Íñigo. La persona más agresiva dentro de la casa es, a veces siento que se arrebata en ocasiones que se ofusca, cuando se molesta, sabes, puedes defender tu punto, pero siento que pierdes la forma. O sea, el día del viernes pasado en la fiesta sentí que atacaste sin pensarlo. Lo mejor de todo es que esta semana, una de ustedes se va al aeropuerto y después de irse al aeropuerto, yo lo voy a hacer así, ya. No es que sientas que tú eras así, como tal, pero a veces pierdes la forma al explicar tus puntos. Yo, la verdad, no me considero una persona agresiva, pero sí soy impulsivo. A raíz de mi impulsividad, como tú bien dices, quizás puedo hasta llegar a tener la razón, no puntualmente con esa discusión, pero la forma es lo que hace que se desvirtúen. Yo recuerdo que para tratar de defender Carlin, sí fue agresivo la forma, sí fue agresivo la forma de querer hablar de gallitos que se querían pegar y... ¿Solo yo? Tú empezaste. ¿Y tú no fuiste agresiva? Entonces, no. Tú estabas desde allá gritando cosas igual, ¿no gritaste? Sí, pero eso no es ser agresivo, agresivo es cuando tú ya tratas de impulsionarse. ¿Pero qué gritaste cuando estabas ahí en esa discusión? ¿Quieres Judas? ¿Y qué más? Mitómano, falso. ¿Pendejo? ¿Pendejo? ¿Qué más? Ya, pero eso no me hace una persona agresiva. ¿Eso no es agresivo? No, eso es ser honesto y verdadero, y decir cómo te comportas, y eso fue otra actitud agresiva que tuviste. O sea, decir Judas, pendejo con apellido y todo, yo te cuento que también es agresivo porque la agresión no solo es física, hay agresiones verbales, agresiones psicológicas. Pero decir la verdad no es ser agresivo. No, pero también como tú mismo, como uno dice, hay formas, ¿cachai? Y hay formas agresivas, hay formas tranquilas, hay formas tranquilas, hay formas, etcétera. ¿Cómo eres y cómo te representas aquí adentro? ¿Quién quiere ser constantemente él o la protagonista del reality? Sería bacán que intentara ser protagonista de este reality, pero de una forma más positiva porque he conocido ese lado bonito. Y ojalá esa Michelle que yo conocí y la que conocí al principio, es la que pudiera conocer todo el mundo en esta casa y no la que minoriza a las personas sin necesidad de ser física. A veces eres muy crónico tu palabra, hay muchas personas que mentalmente no son tan fuertes como tú. Bueno, acceso a esa Michelle que tanto tú, pocos tienen acceso, soy selectiva. Ese privilegio no es para todos. Quizás porque no se lo merecen y no tengo que porque está mostrando mi verdadero ser, que es lo más lindo que yo creo que tengo, que me encuentro una excelente persona con todos. Cuando dices que soy cruel con mis palabras, sí, aquí nadie es obligado a decir su voto. Y la forma correcta de comunicarlo es, no quiere hablar sobre el tema, se respeta. No debemos la pregunta. Sí, pero tú me mintiste, por eso estoy diciendo. Entonces, mi acción, reacción. Tu acción, ayer me hizo reaccionar de esa forma. Me mintiste. Por no responder lo que tú querías escuchar, no significa que yo mienta. Gracias. Y lo otro de protagonista, no es que yo me crea, ustedes me lo hicieron. Y listo, estoy viviendo el momento. Súper. Iván, saca una pregunta. Carmen. ¿Qué es de sentar y no me lo sé? Quien dice muchas cosas pero no actúa de la forma es, ¿por qué? Y lo digo de manera muy personal, el lado tuyo que creo que al ser más espiritual también te hace ser un poquito más evolucionada y más sensible. Y entendiendo que muchas de las cosas que nosotros podamos ir a hablar con gran hermano pueden ser también perjudiciales para los mismos compañeros con quienes uno vive en empatía, en comunidad, en hermandad. Ahí fue una contradicción en lo lindo que estaba viendo como algo manchó un poquito eso y creo que justamente va de la mano con lo que dice la pregunta. Yo no fui a acusar a Michelle con respecto a lo de la mañana. Me parecía injusto que tanto tú o como yo estuviésemos al pie de la letra con las reglas y las demás personas no. Yo no fui a decir, yo vi a Michelle haciendo esto y esto y esto. Yo dije, gran hermano, necesito hacer una pregunta porque estoy dudando de gran hermano, de esta competencia, de este programa, de sus reglas. ¿Por qué? Porque esta mañana que fue uno de los gestos más cómodos, no, ya, esto es el colmo. Que vi a Michelle cocinar y dije, y vi tal cosa. Entonces, ¿es verdad el tema de que se sanciona o algo por el tema si uno rompe la regla? Porque si no, yo también podría romperla con mis compañeros que están pasando hambre. Indiferentemente sea el bando que haya porque no me considero ni de un bando ni de otro. Si tú me viste a mí cocinando a las 7 de la mañana, ¿por qué no viniste a hablar conmigo? Fuiste de mala intención allá. Fue un tema para cuestionar la credibilidad de gran hermano y las reglas de esta casa. ¿Pero cómo vas a cuestionar credibilidad? No fue, no fue, no fue, no fue algo contigo directamente, Mitch. Y sí, efectivamente, cuando te fuiste, como ya no estabas acá en la casa. ¿Y ahí metiste cizaña? No, ahí. Me fui, toma. No, ahí, no metiste cizaña, ahí dije. Yo vi con mis ojos, Kailin, sentada acá, metiste cizaña con las chicas. Y lo primero que te dije entrando fue, te vi que me fuiste a acusar. O sea, yo le dije eso a los chicos, yo creo que es por eso, porque gran hermano, aunque no nos llame la atención de arriba, él tiene anotadita todas las weas que nosotros hacemos, porque eso fue lo que me dijo en el confesionario, cuando yo dije esto, esto, esto y esto. Y ahí fue cuando me quedé tranquila, porque sé que este juego es real. Sé que tiene mucho que comentar, les voy a dar al tiro la palabra, pero quiero decir que en pocos minutos más les voy a contar quién es el nuevo jugador que ingresa a la casa. Está acá. Diana. ¿Está entre nosotros? No, está acá. Menos mal, menos mal. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está, Frank? ¿Dónde? Debajo de tu corazón. Afuera de la casa de gran hermano. ¿Ya está en Argentina? Está en Argentina. Sí, señores, sí. Esto es inminente, lo te puedo contar. ¡Qué malos paparazzi en el aeropuerto! Pero ya está ya. Pero bueno, quiero analizar lo que acabamos de ver en el trono, sobre todo el personaje de Carlin. Les propongo empezar por Carlin, porque Carlin, que efectivamente ya lo dice, yo no pertenezco a ningún bando, ha salido tranquila esta semana. De hecho, está en placa por primera vez. Y la cuestionan de todos lados. Entonces, ¿qué pasó con Carlin, crees tú, Michael? A ver, Carlin no tiene grupo todavía. No tiene grupo. Y ese es un gran tema, efectivamente. Desde la familia Tamagotchi la empiezan a nominar y también del otro grupo. Me pasa con Carlin y a mí humildemente me tiene, pero ya hinchadísimo todo, con este concepto de la justicia. Que ella va a poner en jaque a gran hermano. Pasa con los no reconocidos anteriormente del reality y a ese grupo se mete Carlin, porque si bien ella tiene que ver con la tele, no ha sido tan potente. Estuvo en Top Chef, ¿cierto? Ahí se hizo más conocida a nivel mediático, pero es influencer de redes. Que se queda muy cómodo en el tema de la injusticia. Muy cómodo en nosotros no tenemos privilegios que tiene el resto, que se viste así, que se come así. Ellos no sabían, cuando se metieron a gran hermano, disculpa la pregunta, no sabían que iba a haber famosos y no famosos. Sabían, lo sabíamos todos. Sí, sabían. Por eso digo, todos se agarraron este término de lo injusto para nosotros, porque les queda muy cómodo cobijarse en ese árbol para decir, claro, la gente nos elimina porque efectivamente no somos tan famosos como el resto. Cuando la gente los elimina, porque lo están haciendo como las reverendas dentro de la casa y el juego no lo están haciendo de forma atractiva. Están alegando mucho más de lo que están jugando. Bueno, parece un colegio, siento, un poquito, porque en vez de Carlin... Enséñales con él. De verdad, por último, a palabrearse a Michelle, pararse frente a ella, decirle, oye, pero ¿por qué estás acá? Se supone que tú estás ahí abajo. Y generar ahí además un contenido... ¿Será que le tienen miedo a Michelle? Pero si no te va a morder. No, 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 pero espérate. Yo creo que Carlin quiere mantener su postura un poco de esto de la espiritualidad y se le va cayendo un poquito. Ya, pero espérate, tú me dices, Michelle es un ser humano, no la va a morder. Obviamente no la va a morder, pero Michelle... Yo no tengo mis dudas. Tiene una personalidad fuerte. Michelle tiene una personalidad fuerte. Y para personalidades más débiles puede ser intimidante o no, Nico. Digo, tal vez por eso Carlin no se atreva a decirle, oye, no debieras estar cocinando aquí, ¿por qué te robas la comida si estás en el sótano? No, concuerdo 100% contigo en eso, pero yo tengo una sola conclusión. A ver. Carlin no va a ganar Gran Hermano. Ah. ¿Por qué? Vimos el futuro. No tiene ni una posibilidad. Es una persona que no tiene grupos de apoyo, lo plantea Michael. Está ahí, en el medio. Cuando uno ve las reacciones de la gente a partir del minuto uno cuando tuvo la historia con la planta. Entonces, es un personaje raro. Y en general los místicos no tienen muy buen resultado a los realistas. Si no, pregúntale a la Yuyunis. Exacto. Partiendo por ahí. Bueno, claro. Pero la Yuyunis, sin embargo, se atrevía a enfrentarse a Michelle. Pero tenía otras herramientas. Tenía muchas más. Primero, edad, experiencia, conocimiento de códigos de tele. O sea, primero, disculpa, Nico. Nadie que esté tan conectado con su espiritualidad entra a un reality. Partiendo por ahí. ¿Ok? Se va a un retiro espiritual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo hoy no estoy de acuerdo. Bueno, pues estoy hablando yo. Toda la razón. Me callo. Pero igual no estoy de acuerdo. Pero igual no estoy de acuerdo. Cállate, de joven. Yo era súper conectada con la Pachamama y con la espiritualidad y la medicina ortomolecular. No me meto a un reality. Claro, de hecho, Paribet no aceptó entrar al reality por eso. De hecho, claro, por eso Paribet no aceptó entrar. Eso fue por otras cosas, la verdad. Fue por otras cosas. Espérate, Paribet iba a entrar a este reality. No puedo irnos recién desayunando. Es que pasa que le ofrecieron dos relojes y no. Ya, 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 ya. Ah, estoy de... Se están desayunando. Ah, ya, es que le hacen dos relojes. Yo creo que a mí no me gusta el personaje de Carlin. Esto solo fue de las manos. Porque es como... Cuidado con los términos. ¿Cachai? Es como ayer la vi en la noche espiando en la casa, como masajeando a Yujuy. Sí. Como la nomina ni se caga de la risa. Es como que no le compro. Y al principio no me había acordado de dónde la había visto. Después me acordé de Top Chef. ¿Cómo celebraba cuando se quemó ya en el amarengo? O la apagó el horno. O la apagó el horno. ¿Qué espiritualidad es esa? Dime dónde me suscribo, me inscribo, pago el pago... No, no voy a pagar. Pero yo creo que el personaje de ella tiene muy poco contenido real. Y porque, insistamos, aquí nadie es capaz de sostener, ni la mejor actriz del mundo, excepto Michelle Carvalho, es capaz de sostener un personaje 24 horas. Les quiero proponer, perdón, que analicemos a otro personaje, a otro jugador de este reality. Para mí, un personaje que tiene muchas capas y que ha ido mostrando a lo largo del encierro. Íñigo. Y para eso los invito a revisar esta segunda parte del trono y a la vuelta les cuento quién ingresa a la casa más famosa del mundo. Pero, por favor, concentrémonos en todo lo que sucede ahí, especialmente en Íñigo, que es uno de los jugadores más jóvenes de la casa. Bien. Voy a llamar a... Manuel, ya, para... Manuel. Es una cosa fea, ¿verdad? No. ¿No? Ahora no te la apuesto. No es... No es tan fea. No es fea. Tenía a otra persona en el tintero para llamar. Me imagino ya. No lo voy a mirar. ¿De quién notan la insistencia en cuanto a la misión de seducir o enamorar a otro dentro de la casa? ¿Ya se mueve el otro? ¿Ya? Pero aquí para... Esa es la pregunta. Siento que no. Que tú tienes una forma de ser muy sincera, que te nace, que es intensa, pero te nace. Yo la encuentro súper linda y de repente también puede ser media intensa, depende de quién la reciba. Eso. Pues yo puedo decir que con toda la persona que tengo cariño, más o menos se nota, hombre, mujer, yo expreso, es mi forma de ser. No cuido de lo mío, lo voy a cuidar más que a mí, porque me importa más mi gente, la gente que quiero, la gente que aprecio. Y voy a seguir pensando esto. Bueno, el día de mañana me voy a llevar a la decepción, pero hasta entonces voy a seguir siendo así. Y quiero decir que a lo mío yo cuido mucho, y os quiero, y voy a seguir pidiendo. Espero de no llevarme a la decepción. Linda. Michelle, saca una pregunta. No, espera, deja pensar, es para no cagarla. Íñigo. Allá nadie me decía nada. No, queda un montón. Queda un montón. El que tiene doble cara es Judas. Tiene doble cara porque me besó, me abrazó, besó tres, me pidió disculpa, me dio su mano, quedamos en paz, y me acuchilló y me dio dos votos. Y no solo conmigo fuiste, hiciste lo mismo con Pato, después nos atacaste tres mujeres, allá, y por ahí va, y podría estar acá un buen tiempo. Pero, eso es. Llego. Llego, ¿qué más? Creo que es suficiente. No, es suficiente. ¿No hay más? No, hay más, pero es suficiente. El chope dorro que te mandaste con la Carlin, defendiendo a la Carlin, diciendo que tú atacaste tres mujeres. ¿Qué más? También de falsedad, y por ahí va. Pero, ¿quieres decir algo? La verdad es que no comparto ser doble cara, pero acepto que lo pienses, y eso, nada más que decir. Gracias. Yo, a mí, Íñigo, tú me caes re bien, pero a veces también me molesta tu actitud tan chora, me da lata, me molesta harto. Creo que, eso de no poder mirar a los ojos, ni siquiera, eso de cuando alguien te está diciendo algo, como, mirar a los ojos, yo te lo digo, siempre te trato de, de dar un consejo, te digo si lo querís, lo podís tener, si no, no. Pero, de repente, esas actitudes, así como tan, son agresivas igual. Es así como, a ver, dime algo más, dímelo. Eso no se hace. No sé si te das cuenta. Debería ir. Estoy de acuerdo, y quizás puede ser lo que tú decís, pero que encuentro que hay mucha más gente doble cara aquí que yo. Pero tú fuiste tu amigo. Bueno, pero yo no soy el más doble cara de la casa, creo que hay mucha más gente que es doble cara. Y si queréis, las puedo decir también. El que diga que es más doble cara, yo encuentro que el pato, de repente, tiene rasgos doble cara, que está, puede ser que el Felipe también. Bueno, de todas maneras, independiente de todo. Yo soy doble cara. Porque, por ejemplo, había una situación puntual que le dijiste a la Yuyunis, yo no tengo nada contra ti, te aprecio mucho, no sé qué, y hubo una cosa buena. Y estaba ahí escribiendo en la mesa, Yuyunis 331. Pero mira, te voy a responder a ese hecho puntual. La noche anterior, no, si te voy a responder yo, la noche anterior tuvimos una comida de los nominados. Y yo hablé con Yuyunis ese día porque es una instancia para hablar las cosas. Y yo le dije que yo quería que se fuera ella porque el resto eran mis amigos. Entonces yo siempre dije, bueno, hago un llamado a votar por Yuyunis. Entonces eso no es ser doble cara, todo lo contrario, se lo dije en su cara. No estoy diciendo que eres totalmente doble cara. Estoy dando un ejemplo de que tú eres más doble cara que yo en algún asistido. Estás hablando conmigo, siempre vas a andar buscando Pazani porque yo a ti no te he buscado. Bueno, si estamos teniendo una conversación, bueno, si no querés no la tenemos. Es lo mismo, si realmente tomáis todo tan personal y si no querés tener relación conmigo, no tengamos. Que no es personal si me apuntaste a mí. Y también apuntar a Felipe, ya pues si no te apuntes a ti. Pero a Felipe pueden darle diciendo doble cara. Pero bueno, lo mismo, lo que pasó con el Waldo, te lo tomáis todo tan personal. La dinámica tiene un poco más las cosas. No, Juan. Bueno, se lo digo en la cara, ya que te hice doble cara, se lo digo en la cara. Ya mamá, se lo digo en la cara. La actividad ha finalizado. Ya, Íñigo, diría yo, que es el único que se enfrenta, no solamente, como le dices tú, la familia Tamagotchi. La familia Tamagotchi. Ya, o al tridente más su grupo, ¿cierto? Claro. Se ha enfrentado varias veces, entonces lo que no podemos decir de Manuel, perdón, de Íñigo, es que no es valiente. Porque de que es valiente, es valiente. Ahora, la pregunta es, ¿esto le va a costar caro cuando entra la placa o no? Sin duda. Lo que pasa es que ser valiente con un palo y no con una escopeta nos sirve mucho. Entonces, él es muy valiente, pero le faltan herramientas para defenderse. Porque es evidente cuando le dice a Pato que tú eres doble cara y Pato, que tampoco es santo de mi devoción, le dice, no, pues se lo dije en su cara. O sea, él queda completamente sin ningún tipo de recurso. Entonces, ir a la guerra, insisto, con un palo de escoba, es muy probable que te gane en la guerra. ¿Tú opinas lo mismo? O sea, sí, y frente a tu pregunta, Diana, claro, todo depende con quién entra a la placa. Pero ya la gente, por lo menos en redes sociales, y sabemos que Gran Hermano es un reality que se arma en redes sociales, justamente. Que ahí se decide quién sigue, quién no sigue. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, hecho. Besito a las redes sociales. Es cierto. Tiene mucho que ver, efectivamente, ya pidieron su cabeza, por decirlo de algún modo. Yo encuentro que Ñigo es valiente, es el menos planta de todos los personajes no conocidos. ¿Quiénes son plantas? Todos los no conocidos han generado poquito material. No, porque había una niña que quería tener una planta porque quería conversar con la planta. Eso no es ser planta. Es ser amigo de una planta. Eso es bueno, la planta sobrevivió. Sí, pero la planta estuvo bien. Estuvo a punto, pero sobrevivió. Este tomó hilos, vilo ahí. Sobrevivió. Ya, sobrevivió. A Ñigo se le agradece que genera material, pero como dice la Fran, le falta para llegar a la meta. Coni, esta pregunta te voy a hacer respecto de Ñigo. Ñigo le va a costar caro, dice Michael, si va a placa. La Fran dice que no tiene herramientas. ¿No será tan bien que al enfrentarse a Michelle le puede costar caro? Porque hasta ahora quienes han sido los enemigos de Michelle han salido placa tras placa, que es lo que pasaba en la primera temporada contigo, Connie. Los que se enfrentaban a ti, tu público, tu fanática iba a por ellos. Es lo mismo que está pasando con Michelle. Yo creo que más que eso, no creo que sea por Michelle, sino que es como lo dice Michael y también Fran, es porque a Michelle nadie le gana el debate. Ella en las discusiones siempre es ella quien maneja el conflicto. Ella es muy inteligente cuando ella está involucrada en un conflicto. Ella lo maneja. Entonces, ¿qué pasa? Que los otros chicos participantes se quedan cortos con esta inteligencia un poco de juego que tiene Michelle y al final quedan, tiran para atrás. Tiran para atrás porque claro, le dice a Patricio, pero tú fuiste doble cara y ¿qué hace Patricio? Tiene un poco más de experiencia y le dice, pero ¿cómo? Si yo le dije en su cara, eso no es doble cara. Y ahí, Ñigo, saliste para atrás. No hay más. No hay más. Ganaste el debate. A cada gran hermano, en cada momento en que se genera un trono, es una muy buena oportunidad para si tú quieres desenmascarar, entre comillas, o un poco enfrentarte a alguien, esa es la oportunidad. Pero tienes que estar preparado. Yo debo decir que muchas veces igual ensayaba así como mi padre, mi padre. ¿Tú ensayabas tus tronos? Oye, pero esa es una buena estrategia. A propósito de lo que pasa con Michelle, que tú, yo considero que tú y Michelle son muy diferentes de personalidad y todo, pero genera ese mismo efecto, que finalmente la gente vota para eliminar a quienes se enfrentan a ella o, en el caso tuyo, quienes te hacían mal dentro del encierro. Exacto. Es que Michelle tiene, perdón, Michelle tiene un aspecto que no veo en otros jugadores, que tiene conflicto, pero es divertida. Es muy divertida. Y eso falta. Y eso quería preguntarte a ti, Nico, ¿quién crees tú que podría ser la Connie de este reality? Primero que todo, quiero decir algo que le planteé Tras Bambalinas a la Connie, es que yo me imaginaba que un panel de esta temporada, Gran Hermano, con nosotros, debía ser complementado sí o sí por la Connie. Y aquí está la Connie. Eso es un dato, quiero decirlo. Como la Connie... Y lo ha hecho increíble en la fiesta, lo ha hecho increíble en tu programa digital. Como la Connie, no hay otra persona, creo que Michelle ocupa ese rol de liderazgo. Pero falta todavía. Claro, efectivamente es muy distinta y yo creo que es susceptible de tener tropezones que le hagan pagar caro en algún momento. Y querría escaparme un poquito de tu pregunta y colgarme a lo de Íñigo. Creo que Íñigo es un personaje que, claro, podrían eliminarlo ahora, ¿no es cierto? En este minuto es líder. Ojalá que no. Pero me pasa con Íñigo que sí veo un cierto paralelismo con la historia de Jorge. Primero que se cree lindo. Segundo... Pero es lindo. No se cree lindo. Es lindo. Es lindo. Jorge es lindo. Y cuando lo conocimos en persona, los tres estuvimos de acuerdo en que era lindo. Súper perfecto. Dicho eso, con Jorge también tuvimos un problema al comienzo de que no nos gustaba. Y él, si se hubiera ido placa en algún momento al principio, también hubiera sido eliminado cuando se enfrentó a la señora Mónica. Y poquito a poco fue pelando las capas de él y descubrimos que era una persona con mucha profundidad, muy divertido, con un sentido del humor que no comprendíamos. No es igual a Íñigo, pero creo que poquito a poco Íñigo está demostrando ser una persona bien simple. Pero me parece que con un grado de realidad muy... Muy real. Y hablando de la nueva Connie, o la próxima Connie, que obviamente no hay otra Connie, como no hay otro Álvaro Valero, hay un error profundo en los participantes de reality de decir, yo voy a ser ese personaje. Tienes toda razón. Las redes sociales comparan mucho a Manuel con la Connie. En su sensibilidad, en esto de... Un poco intensidad. De tratar de pertenecer, esa cosa media vulnerable que hizo a todo el público enamorarse de la Connie. Esa cosa como media... Aquí te las traigo, pero en el fondo, soy un ser humano. Y yo creo que con respecto a Íñigo, porque me decía Michael que lo encontraba parecido a Hans. Y no tiene nada que ver, Hans, los primeros dos meses no le escuchamos la voz. No, no, pero no en aspecto de personalidad. Y yo voy a repetir que fue siempre mi favorito de la casa de Gran Hermano. Y tampoco, Nico, déjame discrepar contigo, tiene nada que ver con Jorge, porque Jorge, si algo no le faltaba, era argumento. Sí. O sea, discutir con Jorge era un fracaso absoluto, porque era un tipo con mucho recurso verbal. Si yo creo que Íñigo está ahí, no me gustaría que se fuera. Sí, es que solo digo que el paralelismo tiene que ver con cómo fuimos descubriendo... Exacto, al personaje. Y tiene razón en eso. Y Michelle es insoportablemente encantadora. Innecesaria. O encantadoramente insoportable. Usted ponga el orden de los factores en la arteria del producto. Tiene mucho sentido del humor, como dijo la Connie, y eso es súper refrescante. Lo que les voy a presentar ahora es un notición, que tiene que ver con el nuevo ingreso de Gran Hermano. Muy, muy, pero muy, pero muy lueguito. Usted no se imagina. Ya, pero aquí va la voz, Diana. Ya, tranquilidad. Y mi pregunta es respecto de qué podría pasar con Michelle frente a este nuevo ingreso. Es que no nos ha dicho quién es. Les voy a decir en este momento. Porque si va a entrar ping-pong o va a entrar tocoyillo, no pasa nada. No son. Pero si me decís que va a entrar, no sé cómo. Con ping-pong pasaría. No, va a entrar un jugador potente. ¿Jugador o jugadora? Lo vas a saber en este momento, señor director. Ahora acá está. ¿Ahora ya? ¿Quién? Llego a la casa a poner orden y disciplina. Ahora llega una mujer con carácter. Angélica Sepúlveda, la mujer con más realities en el cuerpo. Llega Gran Hermano. ¡Bravo! Lo mejor. Mejor ingreso de la historia de Gran Hermano, Angélica Sepúlveda. ¿Por qué? Creo que por lejos. Mira, acá voy a robar. Porque, a ver, Angélica tiene saldos pendientes con la gente que está en la casa. Más allá de la historia. Y qué bueno que ponen esta historia atrás. La podemos poner justamente. Ponlo nuevo. ¿Qué es lo que era esto? ¿Un tuit? Esta es una historia que su Angélica Sepúlveda. Ah, una historia de Instagram ya. A su Instagram. No, esa es la anterior, por favor. La naranja. Ajá. Que es una historia que ya sube en el momento en que hacen la falsa salida de Michelle Carvalho. Ajá. Cuando todos empiezan a llorar, Angélica Sepúlveda sube la siguiente historia. La voy a leer. Dice, qué bueno haber visto lo fácil... Pero pon la parte en la que está vomitando, po. No, pero sí, ahí lo van a mostrar atrás. Dice, qué bueno haber visto lo fácil que es para ese grupito derramar lágrimas de cocodrilo. Falsos, nadie les cree. Y lo peor es que manteniéndolos como los favoritos en pantalla. Van perdiendo público todos los días. Ahí está la historia. Esa historia claramente va justamente en este contexto con la salida falsa de Michelle donde Chama lloró, pero literal a moco tendido. Eso fue literal, no es ninguna metáfora. Fue como la lluvia de Santiago. La verdad es que sí, toda la familia Tamagotchi, Manuel, Miguel, Cierto Pato, Cami Andrade y Chama estaban llorando. Angélica Sepúlveda los trata de falsos. Y no solamente porque ella considere que son falsos. Recordemos que Angélica Sepúlveda tiene temas pendientes con Chama. Ah. Del reality anterior, de ese que terminó hace como dos años, pero en pantalla terminó hace poco, porque tenía un desfase eterno. De ese reality, tenía dos pendientes. Es más, Angélica acusó a Chama. Nosotros, contextualiza porque nosotros como estábamos aquí, no podíamos ver ese reality. Eso voy a hacer ahora, pues, amigo. Ah, disculpa. Te ofrezco bien disculpas. Angélica acusó a Chama en su momento de haberse burlado en su cara de un golpe que Angélica dice haber recibido. Ellas partieron muy buena relación en el reality y después se enemistaron. Y Chama, por otro lado, acusa que Angélica incentivó a que Pamela Díaz u otros integrantes agredieran a Chama. Y ahí se generó una enemistad. Entonces, yo espero hoy día, y voy a sacar una frase que me la dio Dani21, un tiktokero fanático acá de Gran Hermano, y que hace All Access conmigo por The Goat de lunes a viernes, 3 de la tarde. Muchas gracias, con todo el equipo. No, pero de Gran Hermano, pues si somos de la misma familia, beso a todo el equipo de All Access. Pero ahí sí tenéis contrato. Uno espera, todavía no, aunque no lo creas. Uno espera una entrada de Angélica tan icónica. Como la de Michi. Como la de la Nachita. Sí. Que se acuerdan que entró, nosotros estábamos en el estudio y con la Fran se nos apretó la guata como... Se tiró una declaración. ¿A quién le dijo el título? A Fran Mayra le dijo. A Fran Mayra. No te acerques que lo único falso que quiero acá son mis bubis. Exactamente. Yo espero una entrada así de Angélica Sepul y creo que la va a dar. En esto voy al experto en reality. Don Nicolás, ¿qué sigue? ¿Qué podría provocar un personaje que tiene tanto reality en el cuerpo que una mujer de armas tomar? En este grupo en particular, sobre todo con Michelle, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a ser fuerzas opuestas? ¿Van a pertenecer al mismo bando? ¿Qué crees tú? Van a ser fuerzas opuestas. Van a provocar un motor del reality hacia adelante. Lo único que lamento es que precisamente vayan a provocar una situación de oscuridad respecto de los conflictos. Creo que si ellas se focalizan solamente en la pelea, va a ser un problema que puede hacer que los ánimos dentro de la casa estén más bajos que altos. Y creo que es importante que las personas que vienen con más juventud, hablábamos de Íñigo, Yujuy, Linda, tomen un protagonismo mayor para darle una luminosidad que requiere urgente. Pero Nico, ¿no te parece que Angélica puede ser la líder de ese grupo? La líder de alguna forma de los enemigos y de la familia Tamagotchi. Y los que no tienen grupo. Claro. Que están como medios huérfanos ahí. Y ahí se generan dos fuerzas potentes, insisto. En el momento hay solo una. Familia Tamagotchi y al otro, que falta ponerle nombre, se generan dos fuerzas. Y Angélica puede ser la líder de ese grupo y ahí vamos a tener una delicia de programas. Eran los matas famas. Eran los matas famas. Eran los matas famas. Pero es que los matas famas no están con los famas. Y ella viene de fama. Sí, yo también estoy de acuerdo con Nico. Siento que no sé si va a haber una... Yo creo que ella va a andar sola por la vida. Yo también creo que ella va a jugar sola. Como lo ha hecho siempre. Pero tal vez, tal vez si hay una fuerza opuesta, de todas maneras ese grupo de los no famosos va a brillar un poco más porque yo siento que hasta ahora no se atreven. Y lo ha dicho Camila Power. Camila lo ha dicho con todas sus letras. Camila Gómez. Camila Gómez Power. Power, que tiene poquito Power. Pero a ella le gusta llamarse Camila Power. A mí me gusta que me digan Paloma. Pero es el apellido de su mamá. Y te voy a decir Paloma. Paloma de hoy día. Pero a la mamá ya salió cortándole el rostro completamente en las redes sociales. Bueno, pero yo creo que ella tiene el derecho a llevar el apellido de su madre. A diferencia de la Cony, que ocupa el nombre de su mamá y su mamá la apoyó, pero así... Es verdad. A morir todo el día. Yo a diferencia tuya creo que ella tiene derecho a usar el apellido de su madre. Eso se agredirme Paloma. Paloma. Tal vez, Camila lo ha dicho con todas sus letras, ha dicho. Yo le temía a los famosos. Yo no me atrevía al principio a decirle las cosas que yo sentía. Y ahora ha agarrado más actitud y más, no sé, me ha puesto más valiente. Tal vez una fuerza opuesta, Michelle, puede generar que se diluya la fuerza y que otros brillen, que se atrevan a decir las cosas. Sí, y ojo, a ver, Angélica históricamente juega sola. Pero ella sabe que entrando a este reality no puede jugar sola. Ella sabe que este reality no tiene edición. que este reality se ve 24-7 y este año, Diana, sí que se ve 24-7. Sí. Este año sí. Este es... Sacaron piscina. Sacaron la piscina. ¿El año pasado no? Amiga. Piscina. Este año se ve. Pero espérate, tú mismo dijiste que ella tiene cuentas pendientes con la chama. Y yo creo que Angélica Sepúlveda no es la misma persona del primer reality. Pero ya viste la historia. Ni perdón, ni olvido. O sea, yo creo que ella va a entrar a por chama. Pero por eso yo creo que va a jugar con el otro grupo. Esa es una categoría clarísima que es casi una profesión que es protagonista de reality. Claro. Y ella viene de protagonista de reality a pelear con la Michelle. De eso no hay ninguna duda. Sí, pero Nico dijo. A discutir con chama. Está claro. Yo espero que le deje luz. Que le deje espacio a nosotros. En lo último reality del 13. Se fue por agresión. Pero fue protagonista del reality, sí. Es que, a ver, estuvo muy poco ojo. Ella se fue porque... Renunció, ¿no? Renunció porque acusó una agresión que la producción nunca la tomó en cuenta a palabras de Angélica Sepúlveda. Pero espérame. Lo poco que estuvo, ella fue protagonista. Ella se construyó en granjeras. Sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Solita. Y si no me equivoco y se me corrigen, creo que ni siquiera partió al comienzo. Creo que entró a la mitad. Les quiero proponer que analicemos a otro protagonista desde el otro lado que tú mencionabas, Nico. Que es desde el lado más luminoso. Desde el lado divertido. Desde el lado inocente. Desde el lado naif. Yujuy. Yujuy es extraordinario. Mi personaje favorito. Y que creo yo que también tiene muchas capas. Porque también lo hemos visto pelear, lo hemos visto enfrentarse. Lo hemos visto con esta relación de amistad con Manuel. Muy particular. Con Linda también. Y les propongo que veamos esta nota de Yujuy y a la vuelta hablemos de la importancia de este personaje en la casa más famosa del mío. Veamos. Acuéstate acá. No, yo no te estoy preguntando tampoco. Ven, acuéstate acá. Mi bote no está sorpresa. Ven, acuéstate acá. ¿Qué? Deja la vergüenza. Acuéstate. Ay. Boca arriba. Cuídase. Aquí. Aquí boca arriba. ¿Qué? Acuéstate boca arriba. Tranquila ya. Acuéstate boca arriba. No te voy a hacer nada, tranquilo. Si no soy tan pasada tampoco. Acuéstate boca arriba. ¿Qué acuéstate? ¿Qué me haces? Acuéstate. ¿Así? Ajá. Ay. Uy. Oh my gosh. Oh my gosh. Muy romántico. ¿Y? ¿Tanto miedo le tiene a eso? Sí, sí, pues. Los latinos. Vienen a un país latino. Yo soy sombra. No, no. No hice nada. Sí, tranqui. Nadie piensa tampoco que ha hecho algo. Comparte en silencio un ratito. Ya. Pero positiva ya. Yo estoy positiva y estoy tranquila. Toma tu like. Toma tu like. Ay, señorita. ¿Por qué tan serio? Ayújo. ¿Ah? ¿Por qué tan serio? No tan serio. Es que es zombie. A la cámara me miren. Pero si no está pasando nada. Ayújo. Ese ya está muy sequito. Pero si mi futura polola dijo que no puedo hablar a otra mujer, ¿qué les pongo? ¿Pero por qué te adelantas a acontecimientos del futuro, a cosas que todavía no existen? ¿Qué sabes si yo soy tu futura polola? Y andas hablando, güey. Oh, Dios mío. Hablaste. Hablaste de broma. Yo, 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 yo te estoy activando mi currículum toda y yo estoy buscando, tú estás chistosa conmigo. Ay, oh my God, Dios mío. La vida hay que tomársela con humor, Yuhu. Dios mío. Hay que vivir, hay que vivir, Yuhu. Uno no puede vivir en la vida así. Oye. ¿Qué? ¿Te pones nervioso estar así de frente a cámara? Es que hay nerviosos que no hay nadie. Y tiene papo de música romántico. Ay, no. ¿Te encantaría que un hermano pusiera música romántica? No, porque caramba, no. Hace cosas la hueá. Yo, ¿quién sabe? Yo no estoy afuera. Ay, no. No, porque caramba, no. No, porque caramba, no. Dale, dale, dale. ¿Qué estás haciendo de esta soledad que desconozco? No. No, por favor, no. No, por favor, déjame que termine. Por favor. Es que ustedes interrumpieron el momento de la canción. Lo siento. Es que fue muy emocionante. Que termine, por favor. Yujuy y todos sus matices. Ay, perdón, perdón, perdón. Sí. Es que estábamos hablando de Pololo. ¿Dijiste algo al aire inapropiado o no? Sí. No, estábamos hablando del Pololo de la Connie de Kaminsky. Ya. No sé por qué. Pero después quiero, también quiero hablar de tu Pololo, Connie. Por favor. Por favor. Sí. Por favor. Está muy bien. No te sorprendamos. Pero quiero hablar de Yujuy ahora. Porque Yujuy ha mostrado facetas que no le conocíamos. Yo lo conozco desde Masterchef. Su primer trabajo televisivo fue en Masterchef hace muchos años atrás. Y nunca me imaginé todo esto que iba a ver acá. Por ejemplo, lo había enojado. Primera vez que lo había enojado. Sí. Y segundo, esta amistad tan particular con Manuel. Que además, bueno, ustedes saben que durmieron juntos en la cama. Compartieron cama. Muchos días. Tienen una relación de amistad profunda. Él con Linda también. Pero creo que ha mostrado cosas que no conocíamos. ¿Cómo lo ven y qué rol cumple en la casa de gran hermano? Yo creo que Yujuy estaba muy encasillado en el primer personaje de cocinero. Así estaba. Y aquí se abrió. ¿No es cierto? Aquí estamos viéndolo. También saludar. ¿De qué te regrita? Ya. Es un malo. Perdón, perdón. ¿Qué hijo se abrió? Paloma. Paloma, no. Paloma, calla. Paloma. Y también creo que aprovecho por una vuelta de mano de la vida de reconocer el gran hallazgo que hizo Sergio Anacazone de este señor Yujuy, que él lo descubrió. Y que es un personaje que va a durar mucho tiempo. Encantador. Encantador. Pero espero, y lo digo aquí, no sé si va a ocurrir, pero así como hemos planteado, o yo he planteado que Carlin no va a ganar, me encantaría que Yujuy fuera el ganador de este programa. No. Creo que se lo merece. Estoy dándote mi opinión. Es su opinión. Es mi opinión porque creo que él, 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 él ha sido, ha sido, ha sido la persona que aporta más alegría, aporta más humor, aporta más buena onda y novedad. Porque su humor e incluso sus enojos se distinguen del de todos los demás. Y sabés qué, Nico, que él no anda de inocente por la vida, no es un personaje. Exacto. Él es así. Y claro, como dice la Diana, lo conocemos desde Masterchef. Nunca lo habíamos visto encerrado de esta manera. Y claro, por supuesto que inocente y más niño también tiene su momento de enojo. Y muy honesto. Y de rabieta. Que sí, que uno las agradece porque hace que el personaje sea tridimensional. Exacto. Es tan transparente. Déjeme solo mencionarle un momento, que es cuando está peleando con Sebastián. Y le dice, tenerte miedo a ti, imposible. Sí, 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 sí. ¡Guau! Yujuy, tiene muchas capas. Sí, ahora que le cambian el look todos los días. Además, ahora es Nino. Ya, pero a ver, ojo, estamos en Gran Hermano. Y Gran Hermano no se gana, como pensaban muchos, por ser el mejor hermano y el más tierno. Pero he visto una conversación que hubo el otro día en el jardín. En serio, los que fueron a Gran Hermano 2 no hicieron caso de leer el libro. No, si ni vieron en realidad. Tiene 200 páginas. Y lo vieron. No es una trilogía. Entonces, todavía siguen pensando lo mismo. Pero ojo, ustedes mismos acá están diciendo que gane el... Yo no dije que ganara. Pero Yujuy es bondad absoluta. Yujuy es humildad absoluta. Yujuy es un mega bacán. Pero no merece ganar. Porque Gran Hermano no lo gana la bondad solamente. No solamente. No solamente. Gran Hermano lo gana alguien con contenido y me van a perdonar. Pero él da contenido. Sería bueno que pasara algo bueno en este país. Bueno, ahora era mi opinión. Yujuy está en la línea de transformarse en Hans. Ahora, si hay algo... Yo estoy de acuerdo con ti. Te metas con Hans. Está ahí de ser botánico. No. Está ahí. Está en la línea. Ahora, si hay otra cosa que me gusta mucho y que tiene que ver con los temas que dan vuelta con la masculinidad no frágil. Y es justamente de esta amistad que tiene con Manuel que ha dado mucho tema y que mucha gente dice, incluso los chipearon en algún momento, Mahuy, era Manuel, mezcla de Yujuy. No suena tan bonito. Suena más bonito que Vico, barquito que yo mentí siempre. Pero Mahuy es el nombre. Y de hecho, no sé si podemos mostrar, Diana, en pantalla, un video como tantos. Ese que estamos viendo. Que se había realizado donde Yujuy le toca el potito a Manu. Le toca el potito y le hace como tutu. ¿Y tú estás diciendo que Yujuy no da contenido? No, pero no es un de gente. Y tú estás diciendo que no tiene capas. Yo estoy de acuerdo con la Fran. Me voy a decir que esto no es un agarroncito. A ver. Eso es con ganas. No, porque eso, eso, si efectivamente Yujuy tuviera una intención romántica, sexo afectiva con Manu, podría ser contenido. Pero acá lo que estamos viendo es una amistad inocente. No sé. A ver, esmeralista. A ver, a Fran me agarra el cachete del potito. Nunca te agarraba el cachete del potito en mi vida. Ah, pero Paloma sí. Que se sepa. Pero te lo agarra así, porque eso es más que... Jamás, jamás, jamás. Mira, mira, mira. Y le da el palmetto. Jamás. No, llegó, llegó, llegó. Bueno, si somos tan amigos aquí, entonces procedamos. Según tú, cuando Gonzalo Jara le metió el dedo a Cavani. No, pues ya, ya. Eso fue por inocencia. No, porque acá hay consencimiento. Acá hay una amistad. Cavani no se quejó nunca. Yo creo que sí. No, no se quejó ni fue a la FIFA ni nada. Amiga, yo creo que sí. Yo creo que aquí hay un agarrón, y perdóname, pero yo lo que he visto de Gran Hermano, todo. A mí me encanta esa cosa. Me imagino. Y no por obligación. Es verdad. Por gusto. Es que en un momento incluso iban a dormir juntos y Gran Hermano les recordó que uno de los dos había consumido alcohol. Sí, pero ojo, eso tiene que ver porque faltaba... Manuel había consumido alcohol. A la regla. Y como faltaba una cama, y como faltaba una cama, Yujuy decidió con Manuel dormir como en este contexto que agarraron... No es extraño ver a Manuel darle un besito en el cuello a Yujuy. Y eso tiene que ver, insisto, con masculinidad no frágil porque ambos se presentan abiertamente como heterosexuales. ¿Qué es masculinidad no frágil? Yo soy boomer, así que... Nosotros estamos acostumbrados, efectivamente, sobre todo acá en Chile, que dos hombres si se dan un beso, sobre todo en tu generación, ya era extraño. Si se abrazan, extrañísimo. Si yo te digo, Nico, te quiero, uuuh, está enamorado de Nico. Bueno, la masculinidad no frágil es no tener miedo a decirte te quiero, te dismino, y a tocar el potito tal vez con consentimiento. Yo voy a hacer una publicidad gratuita para este canal. Te voy a pagar la aplicación de TNT Sports para que vean los partidos de fútbol. Amiga, yo tengo menos fútbol que la revista El Campo. Que la revista El Campo. Los hombres se dan besos, se abrazan, y nadie pone en tela de juicio su orientación sexual al respecto. Porque el fútbol está destinado históricamente para un hombre. Nadie está poniéndolo en cuestión. Efectivamente juegan con ese tema, que también es divertido. Y a mí me encanta esa gente. Y me encanta. Está bien, que se visibilice. Les quiero solo decir una pausa. Te cansamos ya. Te cansamos, te cansamos. No, solo quiero hacerle una mini pausa para recordarles que hoy día tenemos teléfono rojo. Ya solo eso, porque me interesa que sigamos hablando de Yujuy. Escuchen bien de qué se trata el teléfono rojo, porque hoy día tenemos noche de salvación. Dos jugadores salen de placa, uno por la prueba, el otro por la salvación de Íñigo, que es el líder. Pero luego de eso vamos a recibir un llamado, no nosotros, dentro de la casa. Y quien responde ese llamado del teléfono rojo va a tener que nominar a un compañero a placa. Después de las dos salvaciones. Sí. Me parece súper justo. Qué heavy. Ya, pero vamos a otra nota. Y luego analizamos. ¿De qué señor director? ¿Me dice a lo que vamos? No. Ah, ¿ustedes saben que Antonia es la más codiciada dentro de la casa? Ah, sí. Hay un frío ahí. Hay muchos candidatos. ¿A quién le gustará Antonia? Vamos a ver si esta nota nos dilucida aquello. Veamos. Bueno, entonces tenemos en la palestra para la cita Antonia. Vean. Manuel. Miren. El diablo. ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí. Como que me da, se nos ha quedado variante. Oye, ¿y aquí el compadre no te pasa nada? No. Ya. Hay que descartar al Pedro porque es muy mayor para ti. Dijo, yo creo que en el sótano va a haber una morigua. ¿La semana pasada? Sí, yo elegí que Antonia es Miguel. Pero bueno. Está quejando la carga. Sí, estamos así. Así que descartamos. Ya descartamos. Descartamos al Manuel porque está enamoradísimo de Cita Chama. Cita está cagado. Pero yo creo que la chama, le decía a Antonia ahora, la chama podría caer eventualmente en sus brazos. Es ahí un trabajo artesanal. No sé qué estamos entre Diego y Miguel. Manuel, Miguel. Pro y contra. Pro, yo creo que te vería ir mejor con el diablo. Pero eso es solo una arista estética. ¿Ya? Ahora, los dos son como medio bandidos, pero medio cuiquitos para la guay también. Ambos dos. Vienen como de la misma familia, de la misma raza, de la misma tribu. Físicamente, ¿te atraen los dos? No sé, yo soy rara como para que me guste a alguien. O sea, sí, me estoy dando cuenta. ¿Qué buena, Lucio? Estoy hasta el p... No, al revés. Eres un campo fértil. Siéntete deseados. El cuarto. Yo creo que tenéis que explorar el terreno. Todos los terrenos. No es el que me voy a mamí, güey. Si es que veis que sí, voy a fluir. Pero así que estoy observando. Conocí tu ojo de piel. No va a llegar a ningún lado. Actívate. Actívate. ¡Eso! 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 Bueno, la Fran decía que Michelle Carvalho actuó como Carolina Reiki en Ángel Malo. No, mejor. Cuando supuestamente iba a ser eliminada y no era. Bueno, Gran Hermano le entregó el premio. A la mejor así. Que se merecía, el premio que se merecía por haber participado de esta misión. El Oscar. No, era un premio un poco más sencillo y a ella no le gustó nada. A ver. ¿Cómo? ¿No era la S.O.? No, no era la S.O. También, pero mira, esta es la primera parte, mira. Gran Hermano. Bien. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, Gran Actuación, la de anoche. Felicitaciones. Gracias. Ese es tu premio. Cuando dijeron mucha abundancia, yo pensé que era mucha abundancia, Gran Hermano. Eso me lo van a robar en menos de dos horas, mis compañeros. Ya, y la cena con mi mejor amiga también va, si a esto me imagino. Era un asado. ¿Quieres más? Sí. Bien, lo pensaré. Podría haber sido desde la marca brasileña Garoto. Me faltó mango y falta plátano. Mucha manzana, ni siquiera me gusta la manzana, Gran Hermano. ¿Por qué no me preguntaron qué quería de fruta? Y tengo que decir que estoy muy decepcionada, que para mi cumpleaños fue el peor día de mi vida, el peor cumpleaños de mi vida. Destruyeron mis 31 años. En el sótano, cagada de hambre, no me dejaron robar, ni un saludo de mi familia, ni un regalo. Y ahí el otro día, cuando ya no era más mi cumpleaños, me llega una torta. Bien, escucha. Ahí tienes tu premio. Disfrútala. Gracias. Deja ahí mis cosas. Ya, ella. Ella merecía mucho más. Se merecía mucho más. ¿Qué se merecía? No ese premio pedorro. Sí, o sea, actúo demasiado bien. No digo que le entregues la estatuilla. No, pero va a tener una comida con su mejor amiga, que no sabemos si va a elegir a Chama o a Kami. A Chama. Pero aparte, que se elige a Ingelica. Y un asado para toda la casa. No, pero aparte igual está en la placa, así que podría, además, tener otra comida, que es la que tienen los que están en placa. Sí, claro. Y antes de la lima. No, yo la habría... ¿Qué le habrían regalado a usted, a Michelle? Lo que pasa es que esa canastita como de comida, pensando que ella está en la casa, no es necesario. A ustedes también se la puede criticar a gran hermano. Pero claro que sí, me acordé de Miguel Bosé recibiendo el colache. Un tamagotchi. Ese se lo dio a este canal de esto, ¿no? Sí. Pero es una pequeña muestra. Muy pequeña. De los creadores del colache. De hecho, a ustedes les pagaron una suma importante por venir acá. ¿Está en serio? ¿Quieres que hablemos? Porque si es por cuánto nos pagaron, muchas gracias. Hasta luego. Quédense, quédense. Lo pasamos tan bien. ¿Qué les cuesta? Estás tan solita, Dayane. Sola. Entonces, por ti, por el equipo. Pero bueno, vamos a Michelle. Michelle y su característica tan honesta. Porque yo recuerdo en un en vivo que era el día de su cumpleaños. Nosotros estábamos de cumpleaños el mismo día. Y yo entro a conversar con ella y le digo, Michelle, no voy a conversar porque estoy de cumpleaños, no me han dado nada, así que no trabajo, me dijo. Así nomás. O sea, tiene una personalidad parecida a la pincolla a veces. ¿No encuentras tú, Connie? Sí, 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 sí. Como un poquito como lleva, muy lleva a su idea. Tienes esta relación también con gran hermano, un poquito parecida a la pincolla, donde le hablan un poquito como de, oye, ya po, o sea, ¿dónde está mi regalo de verdad? Y un poco desafiante con gran hermano. Me guste, pero también tiene sentido el humor, en eso creo yo que es similar a la pincolla. Ya, hablemos de Waldo, nuestro querido guaso. ¿Por qué pone esa cara, Frank? De ternura. Ah, de ternura. De la ternura. Ya, es que, mira. ¿Sí? ¿Es tu favorito como Hans? No. Ah, no puedo ser tierna. No, sí puede ser tierna. O sea, no sé. Tengo que estar todo el rato peleando. Pero como eres pocas veces tierna, no te creemos tanto. Es que Paloma es tierna. Ah, ya, Paloma. Bueno, es que yo no soy tan buena actriz como Michelle. Lo que no dice mi boca lo dice mi cara. Ah, con botox y todo. No puedo. Waldo tiene una conversación bien simpática con Íñigo, en que Íñigo lo cataloga de mufa, porque le dice algo que es bastante cierto. No quiero decir que sea mufa Waldo, pero le dice, chiquilla que te gusta, chiquilla que se va del encierro. Veamos la nota y a la vuelta analizamos. No se va, no se va, no se va. La bala no se va, no se va. ¡Viva Colombia! ¿Te visteis para vender a Yuyu? ¿Qué es lo que tú querés? Le dije, oye, que así como anda vestido ahora, yo igual, le echaría a los perros. Así como un daño con bote y toda la guapa. Me viene el reto yo, ¿verdad? Sería espectacular, veamos esta canción. Por favor. Parece que estáis siendo mufa, culo, si se va a la carlin. No, mi reina, ¿cómo es lo que usted pasa por suajando ahí abajo? Cuando usted es la señora mía, ahí me hace pan siquiera. No, estoy guayando. Oye, cu*****, se va a la carlin, culo, no va a ser comado. No, pero a ver, por ejemplo, se fue a la carina y yo nada que no me acercaba. Ah, verdad. Pasaría en ese parqueón con mi capitana, porque de verdad ella es la más guapa de la carina. Hasta que se atrevió a dar un nombre, ¿eh? La Dani, bueno, la Dani, yo, pum, casi nada. Es que... Él se va a ir a por medio de la guapo. Oh, guapo, a su c*****, que yo soy el mufa aquí. Después te voy a ser amigo de la linda, ¿no? La linda, no te la piti, pues la linda, pues bueno. Estoy maldito, es peor que la vio de la lera, co*****. Ya, dijo que Karina era la más guapa, se fue Karina. Tuvo onda con Valentina, la gemela, y se fue. Después con Yu Yunis, fue eliminada. Y ahora, con Carlin. No. ¿Podría ser Carlin, entonces, bajo esta lógica de Íñigo? Gualdo Mufa, qué maldad. Totalmente. De los creadores de Reina que nomina, Reina que elimina. Reina que jotea, Reina que elimina. Eso es muy correcto. Eso es muy correcto. Me importa o no importa nada. Me importa o no me importa nada. Ahora, este tipo de calificar personajes como Mufa o no Mufa, también le da un sabor al juego. Es entretenido, uno empieza a ver, a poner más ojo con Gualdo, que es un personaje que yo, él sí creo que tiene muchas capas, y que falta mucho por conocer de Gualdo. Pero uno le empieza a poner más ojo con esto. A ver a quién va a coquetear. El otro día lo molestaba, en el fondo, ¿te gustan todas? Gualdo decía, sí, es que son todas lindas. Entonces, claro, quiero estar con alguna chiquilla en la casa. Así como Íñigo quería que le dijeran que era facherito, Gualdo quiere estar con alguien. Pero me parece que son estos toques de humor, de alguna forma, que alivian, como bien decía el Nico, alivian tanta tensión dentro de la casa, y que son necesarios, más allá de que no sean los reyes del contenido. Oye, les voy a decir la placa como está ahora. De esta placa se van a salvar dos participantes. Y luego van a tener que nominar a uno a través del teléfono rojo, la persona que conteste. Está Manuel Chama, Michelle. Perdón la pregunta, estoy un poco desconcentrada, como que se me trancó el coágulo. Pero no se pegue. Es que se me trancó el coágulo. ¿Qué querés que me traiga contra la muralla? ¿Te hago la placa a Betano y me haces la pregunta? Ya, dale. Mira, porque Betano nos presenta a los nominados de la semana y ellos son hasta ahora. Carlin, Camila, Manuel, Chama y Michelle. Porque con Betano el juego comienza ahora. Pero uno de ellos se va a salvar. Dos se van a salvar. Mi pregunta es, cuando suena el teléfono rojo, ¿cualquiera puede ser nominado a placa? Cualquiera puede contestar. Y esa persona... Independiente del que conteste, puede nominar a cualquiera a placa. Menos a Íñigo, que es el líder. El líder de la semana. Solo Íñigo está excluido. No, disculpen. Era una excelente pregunta. Se me destrozó el copín. Muy buena pregunta, Pimpón. Ya, entonces, vamos ahora. Ya, entonces, mi pregunta era, ¿la placa cómo está ahora? Que está acá atrás. Carlin, Camila, Manuel, Chama o Michelle. ¿Quién se iría, crees tú, Fran, en esta placa? Carlin. ¿Esta placa, Carlin? Carlin o Chama, creo yo. Carlin. ¿Por qué? ¿Por qué Carlin o Chama? He visto un poco en el Twitter, que el Twitter revela todo, un poco a la gente no le ha gustado mucho las actitudes de Chama para con Manuel, de repente tiende a ser un poquito egocéntrica. Entonces, he visto un poco una campaña contra Chama que antes no se había visto. Antes no se había visto. Mira, tenemos que ver quién se salva esta noche porque vamos a vivir la prueba de salvación totalmente en vivo y en directo. ¿Ahora? ¿La quieres ver ahora? Sí. Por favor, al tiro. Tus deseos son ordenes. Muchas gracias. Le damos el paso a la Amy en vivo y en directo. Vamos a ver quién se salva de esta placa. Vamos, Amy. Buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Un abrazo para ti y para todo el panel. Y buenas noches, por supuesto. Ustedes, jugadores, ¿cómo están? Bien. Una noche fríventosa nos tocó hoy. Sí. ¿Están preparados? Sí. Bienvenidos entonces a su cuarta prueba de salvación. Como ustedes saben, en esta instancia uno de ustedes va a poder ser salvado de la placa de eliminación y posterior a eso, Íñigo, que no obtuvo el liderazgo esta semana, va a poder salvar a otro de sus compañeros. Y yo les quiero adelantar que esta prueba requiere de mucho ingenio y de rapidez. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí. Pongan entonces mucha atención a las instrucciones de Gran Hermano. Bien, chicos, frente a ustedes hay cinco estructuras con cinco sogas cada una, las cuales están enredadas entre sí y unidas a fichas encastradas sobre la base. El objetivo será desenredar las sogas moviendo las fichas. Una vez que todas las sogas estén liberadas, deberán bajar el disco amarillo de cada una, certificando que las desenredaron. El primer participante que lo logre será el ganador de la competencia y se salvará de la placa. Muchas gracias, Gran Hermano. Bueno, advertencia para ustedes. Primero que todo comentarles que el lugar donde se definieron las posiciones fue determinado por sorteo previo, ¿ok? Ustedes deben permanecer siempre frente a su estructura y para su tranquilidad las cuerdas están enredadas al igual que cada una de las posiciones que tienen sus compañeros. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, entonces, ¿están preparados? Sí. Muy bien, mucha suerte para todos. Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, a jugar. Muy bien, los jugadores deben deslizar las fichas para comenzar a desanudar las cuerdas. Una prueba que requiere de ingenio, de rapidez y de mucha concentración. Que no afecta el frío, el viento, que es mucho en la casa de Gran Hermano. Los jugadores, entonces, deslizan las fichas. Está Carlin, Manuel, Camila, Michelle y Chama. Todos quieren permanecer una semana más en la casa de Gran Hermano. Carlin debe enganchar un gancho que se le salió al mosquetón. Por favor, Carlin, muchas gracias. Recordamos que en esta prueba de salvación, uno de ustedes, de los jugadores, podrá ser liberado de la placa de eliminación. Y que Íñigo obtuvo el liderazgo esta semana y podrá salvar a otro de sus compañeros. Un verdadero desafío de ingenio desanudar todas estas sogas moviendo las fichas. Recordamos que cuando las sogas estén desenredadas y las fichas puestas en sus respectivas posiciones, podrán liberar los discos que están arriba de la estructura. Llegamos ya dos minutos de prueba y los jugadores siguen intentándolo. Una competencia hasta el momento muy pareja. Cada uno busca su estrategia, una técnica que les pueda favorecer. Lo intenta también Manuel, el único representante masculino de esta placa. Vemos complicado también ahí a Manuel, mirando lo que hace el resto de sus compañeras. Carlin, como siempre, con una sonrisa, tratando de desenredar este asunto. Camila, por su parte, también lo intenta, al igual que Michelle y Chama. Uno de ellos se salvará hoy por mérito propio. Y recordamos también, por supuesto, que está Íñigo también, con el liderazgo que podrá salvar a otro integrante más de la casa. Vemos a Manuel frustrado. Una prueba difícil, que requiere de mucha concentración, de ingenio y de rapidez, por supuesto. Estoy bloqueado, estoy bloqueado, estoy bloqueado. Vemos a Carlin aparecer con una mecánica favorable. Vamos, Ale. Aparentemente vemos que Carlin tiene una ventaja respecto al resto. Sabemos que nada está definido hasta el momento. Y lo demuestra también su rostro, distendido y sonriente. Carlin, te recuerdo que los discos deben ser bajados una vez que las fichas estén en su respectiva posición. Muchas gracias. Cinco minutos exactos de prueba hasta esta hora. Una noche muy helada, muy fría, con mucho viento. Pero los participantes en placa quieren darlo todo en esta prueba de salvación. Hacen su mayor esfuerzo. Es ingenio. Es rapidez y el frío, por supuesto, como un obstáculo extra. Muy bien, Carlin. Está a cortas de lograr finalizar esta prueba. Vamos a ver. Chama también. Cerca también, Chama. Lindo desafío entre ambas. ¿Quién se salvará primero? La vemos muy cerca, Carlin. Logra poner todas sus fichas en posición. Gran Hermano va a fiscalizar, por supuesto, si es correcto lo que está haciendo. Comienza a bajar ya los discos amarillos. Bien, Carlin está casi, casi a segundos. Y al parecer Carlin ha ganado esta prueba. Vamos a ver qué nos dice Gran Hermano. ¡Gané, gané, gané! Bien, muy entusiasmada Carlin. Con seis minutos y veinte segundos, Carlin se salva por mérito propio de esta prueba de salvación y permanece una vez más en la casa de Gran Hermano por otra semana más. Carlin, te veo muy emocionada. Con toda la emoción a flor de piel, ¿cómo estás, Carlin? ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Muy bien, Carlin. ¿Te imaginabas que ibas a ganar esta prueba? Lo manifesté, lo proyecté y así fue. ¿Se decretó? Sí, porque soy una mujer poderosa, y buena y honesta, con todo lo de esta casa, aquí adentro y afuera. Carlin, yo sé que hoy día has tenido un día muy difícil, pero no se termina bien para ti. Sí, me quedo. Te quedas una semana más efectivamente en la casa de Gran Hermano y te felicito, Carlin. Gracias. De nada. ¿Puedes regresar? No. Y muchas felicidades para ti, Carlin. Que te vaya muy bien a celebrar. Gracias. Bueno, cariño para todos que ya entraron a la casa y ahora se quedan con Diana y con el panel, por supuesto. Gracias. 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 Por favor, gracias. Porque hay personas que lo terminamos sin que no se nos soltara nada. Por lo menos yo. Bueno, ahí vimos el triunfo de Carlin, su euforia. Está pidiendo el bar. Político triunfo, parece. Claro, vimos ahí un momento que luego les vamos a explicar, porque yo no estoy allá, qué pasó, pero efectivamente parece que Chama no quedó conforme con la resolución de la prueba. Eva, obviamente, debe estar muy asustada, porque como tú lo hacías ver, Michael, luego de la salvación de Carlin, está Camila, más tres amigos, Manuel, Chama y Michelle. Lo más probable es que Íñigo salve a Camila Power. O sea, lo seguro es que Íñigo salva a Camila Power. Ellos no saben del teléfono rojo, por lo tanto, en este minuto, Manuel, Chama y Michelle, uno de ellos iría de la casa, sí o sí. Pero espérate un poco con el teléfono rojo. Bajo la realidad de ellos. Y se lo quiero preguntar a la Connie. Porque por lo que nosotros veíamos desde acá, no estaba siempre el teléfono rojo. No. Cuando se ponía el teléfono rojo, se sobreentiende que va a sonar, digamos. Claro. Y la última vez que alguien contestó el teléfono rojo, que al final fue todo una... Sí, fue una prueba. Y si nadie contestó... Bueno, el teléfono rojo en esta temporada está siempre ahí. Ah, perfecto. Está fijo. Ya. Pero yo creo que luego que se dieron cuenta que lo de Michelle era una dinámica de gran hermano y que ella reingresó, me imagino que le perdieron el miedo. Ahora, bueno, si nadie contesta, va a quedar la placa con... Tal cual está. Exacto. Ya, vamos a la pausa. Y a la vuelta, entramos a la casa y vemos a quien salva Íñigo, que es el líder de la semana. Bien, estamos de regreso. Acabamos de ver en vivo y en directo la salvación de Carlin. Y ahora tenemos que entrar a la casa para ver a quien salva Íñigo, que es el líder de la semana. Pero antes vamos a revisar la placa Betano, cómo queda con la salvación de Carlin. Porque Betano nos presenta los nominados de la semana. Carlin sale de placa y queda Camila, Manuel, Chama y Michelle con Betano. El juego comienza ahora. Uno de estos cuatro jugadores va a ser salvado por el líder, por Íñigo. Y luego, lo que no saben los jugadores es que vamos a vivir la llamada del teléfono rojo. Ese teléfono rojo va a pedirle a la persona que conteste que mande un nuevo jugador a placa. Pero ellos no lo saben. No lo saben. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué les pareció? Es que yo no sabía si nos preguntan nosotros qué hacemos. Conversemos un ratito. Muy relajados. A ver que vinimos hoy día. ¿Qué nos pareció? A mí esta me parece una placa. Estaba contando la Connie que había sido protagonista de un video de Natalino. Natalino. Ya, pero volvamos a la placa. A mí me parece un día. Hay cuatro jugadores porque se salvó Carlin. Sí, ya. O sea, nos entubamos todos nuestros pronósticos. Ya, pero Carlin. No, para nada. Visionaria. Fui visionaria. Cuando tú preguntaste, ¿quién pensábamos que se iba? Claro, en ese escenario. Ah, pero en el escenario original. En el escenario original. Ojo, esta es la placa hasta ahora más compleja para las gran fanáticas de Gran Hermano. Porque si lo llevamos a GH1, es como la placa cuando estuvo toda la familia Lulo. Acá hay una placa hasta ahora que depende mucho porque Camila Power es salvada por Íñigo. Depende mucho de quién conteste el teléfono. ¿Él dijo que le iba a salvar? No, no lo ha dicho abiertamente. Porque eso sería... No, no lo ha dicho abiertamente en ningún caso. Tal vez se ha podido entender, pero además ellos tienen una cercanía que es evidente. Claro. Pero es la placa más difícil para la familia Tamagotchi. Imagínate que Íñigo conteste el teléfono. Podría mandar a placa a Cami Andrade. Seguiría siendo la misma familia. Podría mandar a placa, no sé, a Pato. Podría ser la misma familia. Ahí cambiaría que probablemente se salva Manu. Pero en esta realidad se estaría yendo Manu. Ahora, les voy a explicar la situación de la casa que por eso estoy recibiendo órdenes cruzadas. El alegato de Chama. Pero ahora les voy a explicar lo que pasa. Chama alegó y acusa a Trampa en la prueba por algo que sucedió con Carlin. En este momento, Gran Hermano les va a explicar a ellos por qué no es Trampa, por qué se considera que es un accidente lo que le pasó a Carlin, que no la benefició en la prueba. Veamos lo que le explica Gran Hermano a los jugadores. ¡Atención, chicos! Una aclaración respecto de la competencia que se ha jugado recién. He advertido que varios participantes se han quejado. Del triunfo de Carlin. Aduciendo que hubo algún tipo de error. Voluntario o involuntario de su parte. He revisado las imágenes. Y he tomado una decisión. Primero, quiero decir lo siguiente. A Carlin se le ha desenganchado accidentalmente un mosquetón. Cuando Emilia se lo pidió, volvió a engancharlo. Esto no incidió en su resultado. No le ha traído ningún beneficio. Por lo tanto, mi decisión es la que se vio en las imágenes. Yo quisiera ver las imágenes porque... Carlin es la salvada. Sí, pero disculpe, Gran Hermano. Yo vi porque me percaté. Por eso decido terminar mi prueba al soltar el mosquetón que usted, cuando estábamos aquí en el living, dijo que no se podía desenganchar por nada. Yo tuve también, al participar, mucho cuidado que no me pasara eso. Al tener cuidado, obviamente pienso que si se me desata, está mal. Igual, como era una liga, al soltarse, se desenroscaba por sí solo. Accidental o no accidental, yo no lo sé, porque cada quien tiene su manera de jugar. Pero me parece que si se suelta y se desenrosca solo, como es una liga, ya ahí tiene una ventaja. Porque una liga, quitarla, desenredarla, estaba heavy. ¿Sabes? Que se te desate, una liga, se te hace mucho más fácil. Pero quisiera ver las imágenes por competidoras, como soy, no sé. Y igual, fueron dos veces, no fue una sola vez. Y ha tenido también el tiempo para mirar. Y a ti, Manuel, y a todos. En cualquier competencia, los accidentes existen. son involuntarios, por eso son accidentes. No lo sé. Lo que tengo que verificar, no lo sé, si son accidentes o no, o sea, usted nos pone unas reglas que leímos aquí en el liga. Es si los participantes sacan ventaja de esos accidentes. Bueno, es que me parece mal, pues, porque yo también puedo hacer las cosas como accidentes. y me gustaría que me escuches. Te he escuchado. Me gustaría que me permitas terminar mi aclaración. Y que me escuches con el mismo respeto con el que yo te he escuchado. Me parece que es un irrespeto lo que me estás diciendo. Igual. porque... ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Escúcheme. Lo más importante de una competencia, más allá de los accidentes involuntarios que puedan suceder. No lo sé. es si los participantes sacan ventaja o algún beneficio de ello. Y yo determiné revisando las imágenes que lo que hizo Carlin es totalmente lícito. esa es mi decisión y es irrevocable. Está bien. Muchas gracias. Las imágenes están a disposición de todos cuando salgan de la casa. Ya, bueno, ahí está la explicación de Gran Hermano. El mosquetón, ¿cierto? Es esta, ¿cómo dice esto usted? Como gancho de montaña que sujeta una de las cuerdas que era en elástica y que por accidente se desprendió, Gran Hermano decidió que Carlin es la justa ganadora porque se trató de un accidente que no la benefició. Sin censura, porque me imagino que para eso nos invitaron, yo en esta pasada estoy con Chama. Creo que si fue voluntario o involuntario y eso le permitió a otra persona tener una ventaja por sobre los demás, la prueba debería repetirse. Entiendo que Gran Hermano es el dueño de la casa y yo en mi casa tampoco acepto discusiones, aunque yo me equivoque, mi hijo se la tiene que fumar. Pero yo como espectadora yo te entiendo y es lo que uno también podría pensar pero los creadores del juego y la producción que define no solamente define, diseña cada uno de los juegos dice que eso no le otorgó ni una ventaja. Yo, igual estando acá es difícil jugar pero yo siento que Carlin siempre estuvo adelantada en el juego en todo momento y tenía una ventaja importante. De hecho a mitad del juego es cuando Chama empieza a avanzar muy rápido pero al principio lo comentábamos acá efectivamente Carlin iba muy adelante yo entiendo la explicación de Gran Hermano porque al final si no te beneficia no hay nada que repetir pero también puedo entender esta rabia de Chama porque insisto no es cualquier placa hoy día ellos en su cabeza tienen que Manu abandona la casa el próximo domingo esa es la opción que tienen en su cabeza entonces es clave quién va a contestar ahora el teléfono rojo porque pueden embarrar aún más a la familia Tamagotchi o efectivamente meter a Carlin nuevamente a placa y eso sería una victoria para Chama pero extrema si Chama contesta el teléfono es altamente probable por eso es clave quién lo contesta si Íñigo salva a Camila Power ya se salvó Carlin cualquiera de los dos podría volver a entrar o sea salir por un ratito de placa lo que también podría generar una sensación tremenda ¿no? cine eso queremos ¿qué podría pasar con Chama? porque yo creo que Chama ella es bien frontal pero respetuosa pero muy respetuosa esto tal vez podría ser un punto de inflexión porque ella siente que es injusto está bien no la vamos a hacer cambiar de opinión ¿sigue reclamando? sí está claramente está muy ofuscada por decirlo menos entonces esto tal vez podría generar como un punto de inflexión en su estadía en la casa ¿o no Connie? me acuerdo ¿sabes de qué Diana? de la vez ¿se acuerdan ustedes cuando Vivi y Scarlett escarcita estaban compitiendo por la prueba del líder y Vivi sacó las manos una vez ¿se acuerdan? sí me trae muchos de esos recuerdos y salió dura para entender la Vivi y salió dura hasta le llegó un tate quieto a la Vivi tuvieron que mostrar las imágenes ¿o no? tuvieron que mostrar las imágenes y yo creo que quizás se debería repetir lo mismo para que Chama se quede tranquila de la veracidad del juego yo creo que eso sería como lo más protocolarmente correcto la decisión la decisión está tomada del árbitro habló Nubovar para adelante veamos qué pasa esto tiene que dilucidarse ya y yo esperaría ver qué pasa con el teléfono rojo lo que pasó ¿qué pasa Manuela? a punto de llorar entre alegando y nervioso ¿qué va a pasar también con la relación ahora de ellos con Carlin que ya estaba súper tirante y esto también puede generar muchos más roces porque en el fondo lo que le está tratando de decir lo que Chama está tratando de decir ahí es que accidento o no ella salió beneficiada es que es la misma opinión que tengo yo que insisto voluntaria o involuntariamente porque nadie está diciendo que ella hizo trampa ¿vale? que ella desenganchó el mosquetón pero efectivamente se vio en pantalla lo vio la gente en su casa lo vemos nosotros yo estaría básicamente con un bidón de parafina en la caja de fofora de último minuto ¿qué pasó? me dicen que Chama está renunciando en este momento ¿qué te dije? porque porque claro como dices tú Michael es una placa particularmente difícil para su grupo ahí está en el confesionario no la estamos escuchando no la vamos a escuchar pero si estamos viendo la imagen esto está pasando en vivo y en directo ella está renunciando porque siente que esto es demasiado injusto Chama además ojo de repente hay que recordar un poquito el pasado insisto en el otro reality que grabaron hace mucho tiempo y que no terminó hace tanto Chama también vivió varias situaciones que ella sintió que eran injustas en el juego y ella siempre fue muy frontal en reclamarla entonces yo siento que también ella tiene una herida un poco desde la traición en otro reality pero también desde la herida de no sentirse escuchada escuchada perdón ¿qué opina qué opina el resto de los participantes que están ahí conversando hay algunos que están de acuerdo con ella podríamos escuchar lo que están hablando en el libro de decisiones irrevocable exacto yo me imagino que ahí habrán dos bandos sus amigos la apoyarán obviamente Manu estaba reclamando pero sí no sé qué podría pasar con esto ahí igual va a tener me imagino yo que pensarlo durante 24 horas y esto es igual que un partido de fútbol no existe en la historia del fútbol un árbitro que saque tarjeta roja y después se arrepienta así un gran hermano ya tomó su decisión y esa es su decisión estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo ahora la renuncia de Chama se hace humo insisto según lo que pase con el teléfono rojo si eso es clave el que hayan introducido un teléfono rojo hoy día es clave en el giro dramático del juego porque puede incentivar más la renuncia o puede celebrar una no renuncia exacto y eso estaba desde ayer estaba fijado el teléfono rojo lo que pasa es que ellos no lo saben no sospechan que va a sonar el teléfono rojo en un ratito más y que uno la persona que conteste va a tener que nominar a otro compañero a placa entonces sí o sí vamos a tener cuatro jugadores que deberán enfrentar la placa ahora es muy importante que conteste como dices tú Michael porque si contesta una persona de su grupo del grupo de Manuel de Chama y de Michelle va a nominar Carlin vuelve a placa probablemente Carlin vuelve a placa Nico ¿qué perdería el gran hermano sin Chama? una protagonista esencial del programa una persona que eventualmente podría también generarnos aunque ella haya dicho que tiene a alguien afuera creo que es una persona ¿quién es esa persona? no sé no sabemos no sabemos es que espérate a nosotros también nos sorprendió porque no sabíamos que tenía una pareja es que a mí como que me soplaron pero no lo puedo decir ya mejor que no mejor que no vamos a chequear nos faltan dos fuentes para chequear pero creo que eventualmente si podría generarnos al menos no con Manuel algún juego algún coqueteo algo algo un poquito más romántico no creo que llega más pero me parece que ahí además ella juega el gran el gran papel de apoyo de Michelle de bandejera lo que es de bandejera por lo tanto creo que el reality pierde ahora la Michelle se defiende sola si pero Chama en sí como decís tú es un personaje ella sola entonces y es un personaje potente y ojo con el ingreso de Angelica es necesaria mira las imágenes que hizo la prueba como les digo yo como que se estuviera bailando K-pop ahora también está complicada porque está cachando que esta situación que ocurrió involuntariamente está generando una tensión en la casa que a ella particularmente no le conviene porque ella está sola no tiene un grupo nadie va a ir a abrazarla Michael tú eres un experto ¿existe alguna posibilidad remota de que Íñigo salve a Chama? imposible amigo imposible o sea si Íñigo salva a Chama tú te retiras el mejor jugador el mejor jugador del reality porque sería un vuelco a la historia es imposible recordemos que él se agarra a pelear para defender siempre al grupo que es Camila Power y que es Carlin y de hecho él insisto no lo ha dicho abiertamente pero todos saben que por afinidad va a defender a Camila Power por eso la reacción de Chama pero si quisiera hacerse el héroe en este minuto para salvar a la pobre chiquilla que está llorando porque ellos saben que si Camila se queda en placa se va lo tienen claro entonces tú no te vas a hacer el héroe para defender a alguien de tus enemigos y no a tu amiga si ellos no tienen idea de lo que está pasando afuera porque ellos están leyendo el juego un poquito mejor que los a la generación anterior hablar de los reality que terminaron que empezaron hace dos años efectivamente la gente de Gran Hermano los participantes no tienen la más mínima idea de lo que ocurre afuera a partir de las votaciones empiezan como a como a suponer parece que la cosa va por este lado parece que esto es para donde me tengo que este es el árbol en el que me tengo que buscar sombra entonces yo yo creo yo no no descarto la posibilidad que dice Nico de este acto heroico claro este grupo se afirma mucho en lo que yo les hablaba hace un rato en este tema de la justicia ellos creen todavía que la cantidad de seguidores en redes sociales es súper importante y no han no porque Gran Hermano es un universo paralelo Gran Hermano tiene seguidores del formato y esos son los que van votando la mitad de los seguidores de Michelle probablemente no votan los que votan a favor de Michelle son los fanáticos de Gran Hermano y eso es lo que ellos no han entrado llegó el momento de entrar a la casa y de saber a quién salva Inigo cómo están los ánimos vamos a ver con quién me encuentro queridos compañeros vamos a la casa muy buenas noches muy buenas noches queridos jugadores sé que hay un tema ahí que se está resolviendo pero los quería invitar a que nos atengamos a lo que tenemos que atenernos en este momento que tiene que ver con la salvación del líder acabamos de vivir la prueba Carlin ganó esa prueba Carlin se salva de la placa felicitaciones Carlin entiendo que hay un tema ahí felicitaciones felicitaciones muy bien jugado entiendo que hay un tema ahí con Chama que ella tendrá que resolver pero hay una resolución de gran hermano y ha sido contundente y súper clara ella se salva de la placa y este es el momento en que vamos a tener que ver a quién salva nuestro líder que es Inigo entonces permanece Manuel Chama Michelle y Camila en esta placa y tú Inigo vas a tener la posibilidad el derecho y también el deber de salvar a uno de estos cuatro compañeros de la placa te pido por favor que te pongas de pie Inigo y te pongas al lado mío mirando a tus compañeros ¿cómo estás Inigo? bien Diana ¿y tú? muy bien ¿lo digo? ya quería escuchar ¿perdón? ¿lo digo al tiro? primero tus razones y luego el nombre del jugador que salvas de placa bueno considerando a Chama que no está en este momento ahí pero por supuesto ella también puede ser salvada por ti en este momento te escuchamos mi razón es más que nada es por afinidad creo que igual debe estar un poco claro pero salvo a Camila Power porque he compartido mucho tiempo con ella y es de una de las personas más cercanas que tengo en la casa así que esa es mi salvación no es sorpresa para nadie dice Camila te imaginabas me imagino que te imaginabas que Íñigo te iba a salvar o sea bueno no sabíamos lo que iba a pasar en la prueba pero hubiese sido una mala sorpresa que no esa es la verdad creo que con Íñigo hemos podido construir una amistad que es un poco como hermanable de alguna u otra forma y ha sido muy bonito de hecho me emociona un montón lo que hemos estado como construyendo nos hemos dado como mucha contención y todo así que encuentro que este es un honor tanto conocerlo relacionarnos y que me pueda salvar ahora de esta placa bien bueno Camila felicitaciones sales de la placa entonces no vas a tener que enfrentar la votación popular gracias Íñigo y mucha suerte a Michelle a Manuel y a Chama en esta placa entiendo que sea una placa difícil para ustedes porque son amigos y son muy cercanos pero bueno lamentablemente son las reglas del juego muchachos un beso para los tres le mandan mis saludos a Chama y yo me despido que tengan una linda noche chau chau bueno era obvio ¿no? ahora no había otra opción insisto entendiendo que este es un programa que gira también en torno a las redes sociales mucha de la gente en Twitter en Instagram TikTok no lo alcanzo a ver porque es demasiado largo dicen que fue que ella sabía que se dio cuenta que tenía el mosquetón y se hizo la loca o sea si la verdad es que alguien responde el teléfono todo el público va a esperar que vuelvan a poner en placa a Carlin y efectivamente yo creo que es lo que pasaría a la vuelta de esta pausa volviendo de esta pausa comercial suena el teléfono dentro de la casa la gran hermano pausa y volver sal del confesionario ya estamos de regreso dijimos a la vuelta comercial suena el teléfono rojo entramos a la casa llegó el momento vamos ay Dios no es que yo no quiero si no va a hablar ¿qué cosa estará? la Carlin capaz que la Carlin debes elegir a un compañero o compañera para enviar a la placa denominados a excepción del líder ¿yo? ¿has entendido? yo voy a decir a una ¿cómo? tienes dos minutos para decirlo no tengo ni una clave ya no te alceba yo fui era el que menos podía ¿qué va a ser? no salva a la placa concha sumarle pero el mejor tocativo tienes dos minutos dijo gran hermano va a decir nunca toca yo juraba que era una huella con familia ¿cómo está la madre? oh Dios ¿a mí no podía? no 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 el líder dijo no no pero mal no ¿qué te pasa? qué terrible no tenéis que eliminar no ahora pues te van a preguntar allá no lo tenéis que decir hasta que te pregunten ¿qué habrás? ¿cuál es el momento? cuando ya tenés mi cuerpo que te superó ¿qué? cuatro cuatro cubra la vuelta sabrín vos su madre ¿qué le doy? Es que yo juraba que era algo a los familiares, güey. Cuidado esta mujer. Patricio, acaparado. ¡Yo, corre, mi imbécil! Juraba que era algo a los familiares, güey. ¡Qué madre, güey! Si hubiera la puerta estado abierta, Patricio hubiera alcanzado el saludo. Yo, yo, ¿qué contestan, güey? Yo iría a contestar. ¿Pero la placa para la próxima semana? ¿Sí? No, está igual. ¿Y quién contesta? ¿Sí? Yo no sé para qué... Yo no sé para qué contestan en el teléfono. No creo. ¿Quieres un cagón? ¿Quieres un cagón? ¿Quieres un cagón ahora? Sí. ¿Cuándo te pregunto? Pero porque es tan estúpido. Van a preguntar. ¿Tú ni siquiera estás de cerca? ¿Tú estás de blanco? ¿Cambién? ¿Por eso lo hacen también? No puedo conmigo. ¿Qué es un error, caché? ¿Se va? No, me está bien. ¿Por qué? ¿Dime? ¿Y ahora justo hicieron este... Lo siento. ¿Hubiera puesto a ella de nueva placa? ¿Se salvó y va de nueva placa? ¿Por qué? Pero que injusto. Si ya está la placa hecha, ¿por qué te... ¿Por qué pone el otro celular? Es difícil. ¿Qué te he dicho? ¿Qué? ¿No piensas de esa edad? ¿Qué hay que ir a la placa? Sí. ¿Dónde? Tranquilo. Les he dicho, dame el móvil porque este teléfono es maldito. Pero te lo he dicho. ¿Tú no contesto? Yo... Tranquilo. Tranquilo. No, es que igualmente alguien tiene que cogerlo. No, es igual puede sonar, sonar, sonar. Les voy a explicar la situación en este momento. Sonó el teléfono rojo y lo contestó Yujuy. Y la instrucción es que tiene que enviar a un compañero a placa. Está muy complicado porque obviamente no sabe a quién enviar a placa. Y esta placa es especial para él porque está su amigo Manuel junto con Chama y Michelle. Son las tres personas que permanecen en esta placa. Por lo tanto, la persona que le envía a placa es bien gravitante. Porque podría convertirse tal vez en el próximo eliminado. Está muy complicado. Está haciendo contenido por Manuel, que es su amigo más cercano. Y les voy a recordar por quién votó Yujuy en la última placa. Si me ayuda, Sebastián. Le entregó dos votos a Camila y uno a Diego. Tal vez por ahí puede ir su nominación a esta placa. Un estratega, ¿no? No. Un buen participante, pero no un gran estratega que diría matemáticamente me conviene esto para que se salve Manuel, por ejemplo, que es muy cercano a él. Pero, pero ojo, yo estoy revisando mis estadísticas que también tengo en este reality. Lo que más agradezco que no haya mesón es esa sábana que tenía ahí arriba del mesón. Y salvo en la primera placa, en todas las otras, Yujuy ha votado por Camila Power. Tal vez va a devolver a Camila Power a la placa que se acaba de salvar Coriño. Puede ser un antecedente. Vemos a un Yujuy tremendamente complicado. A Manu que lo está consolando. Y yo, Yujuy, ¿para qué va a contestar el teléfono? Perdón. ¿Quién lo iba a llamar a él? Al menos indicado. Yo soy Manu, le diría, por favor, amigo, sálvame. Manda a alguien que no sea de los tamagotos. Ahora, te digo algo, lo increíble es que todos están guardando silencio. Bueno, Manu algo le está susurrando ahora, pero hasta ahora habían guardado silencio. Y la instrucción no es que no le hablen. Cualquier persona le podría decir, oye, trata de salvarme a mí. O sea, podrían, en teoría, hacerlo, ¿no? Y tratar de convencerlo. Ahora, Gran Hermano le dio dos minutos. Sí, para que lo decidiera. En reloj de arena. Esperando un poco más. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. En el año chino. En reloj de arena. Súper buenos puntos, güey. Es decir, todo muy correcto. De repente no es la actitud. Yo, sincero, nadie quiere en la placa con ustedes. Nada más. Lo otro que te está diciendo, por ejemplo, que vuelvo a ser fuerte. Yo creo que yo elegí a esa persona. Y yo me pueda mandar todas las cagadas en un grupo, güey. A raíz de eso o de lo que sea. No hay dicho. No hay dicho. No hay no iris chico, güey. No hay no iris chico, güey. No hay seguro esto. No es seguro. Nada es seguro aquí. Mira, mira, yo pensaba que podía hacer bien las pruebas, pero no sé qué pasa. Nada es seguro. Nada, nada, nada es seguro. Pero, putz, hay que eso... Estamos viendo, hermano. Claro. Esto ha sido porque lo han pensado, han dicho la prueba. Porque ustedes, haciendo ahora, el puto está así grande, güey. Entonces, ser más maduro, güey. Y eso es lo que hay que hacer, no más. Y todos nos podemos equivocar, güey. Y... No caer una y otra vez, güey. Porque eso se ha tornado un poquito repetitivo, güey. Tiene razón. Pero, como te lo dices, inmediatamente, se genere como el otro lado, se corresponde a la misma manera. Y... Ya la dejó en forma. Ah... ¿Qué es el labo? ¿Qué es el labo? Yujuy, ¿quieres que le diga a Galín que viene aquí, te mete adentro tranquilamente? ¿Lo piensa? No, va a tener una confesión. Ah, si no lo quiere pensar. Atención. Yujuy. Piénsalo bien, Yujuy. Piénsalo bien. Sí. Es momento de que tomes tu decisión. Yujuy, piénsalo bien. Piénsalo bien. Te recuerdo, debes enviar a un compañero o compañera a placa. Exceptuando a Íñigo, por ser el líder, la decisión debe ser ahora. Muy difícil. Muy difícil. No, perdón. O sea, lo mismo que te decones, nadie te puede decir nada. ¿Cuánto tiempo? Es que, mira, escúchame, no tan, yo, yo, sincero, nadie quiere, nadie quiere estar en la placa con, con chiquillos. Yo, yo, no, ¿puedes elegir yo? Es momento de dar un nombre a Yujuy. ¿La hermano puede elegir yo? Debes elegir a otro, compañero o compañera. Pero yo puedo, yo quiero ir a la placa. No, no puedes. Yujuy, no puedo esperar más. Tienes que darme un nombre. Ahora. Disculpa. 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 Diego. Yujuy, entonces, tu decisión es que Diego integre la próxima placa. Esta placa. Sí, sí. Bien, Yujuy, decisión tomada. Diego, formas parte de esta placa. Ya, hermano. No, el juego no es, hijo, vamos. Yo quiero estar en la placa. Mira. Dios, mira. No, déjalo que llores. Si se quiere desahogar. Yujuy, escúchame. Yujuy, mira. Yujuy, escúchame. Como he dicho Tú no tienes culpa Tú has querido Meter uno Que puede ser que para ti no has tenido Mucha afinidad ni nada Estás tocada a veces, sí Es la persona más buena de la cosa Es verdad ¿No puedes escuchar, yo jubí? Escúchame Escúchame Es un juego Diego, contigo no seas enfadada Exactamente Diego, contigo no seas enfadada Es normal, jubí Si se enfada, entiende que No seas enfada contigo Escúchame Qué momento acabamos de vivir Vuelco en la historia Mira, solo decir que Camila Power Se salvó porque Linda Que es muy amiga de Jujuy La tenía ahí Y le decía, piénsalo bien, jubí Claro, porque Jujuy votó Le entregó dos votos Camila Power y uno a Diego En la última placa En la última placa Jujuy, así como Insisto, Michael Para activar la polémica Reconizar Jujuy es un gran protagonista Todo el mundo adentro de la casa lo quiere El que viera Gran protagonista Así como gran Es bondadoso Es bueno y es querido Pero quería ir a la placa Quería ir a la placa ¿Cómo no va a ser amoroso? Si va a sacrificar Mira, menos mal que no se podía No se podía Ya, vamos a la placa Así queda la placa entonces Luego de la salvación De Camila Power Y luego de que Diego Conforma esta nueva placa Por decisión de Jujuy Esta es la placa Betano Porque Betano nos presenta Los nominados de la semana Y así queda la placa definitiva Manuel, Chama, Michelle y Diego Ustedes ya pueden empezar a votar Escaneando el código QR O mandando el nombre Beto eliminado al 3331 Con Betano el juego comienza ahora Ahora que nosotros no trabajamos aquí ¿Podemos votar y ganarnos las 300 lucas? Yo no estaría tan segura, Fran Yo estoy segura Por eso te pregunto ¿Me puedo ganar las 300 lucas? Si es que puedo votar Porque el año pasado nosotros no podíamos votar Ah, yo voté en un par de placa Yo ya he votado en un par de placa ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Los veo el otro juego o no los veo? Depende de usted Si fuera por mí Depende de la firma básicamente Por favor, no se vayan nunca más Me encantaría volver a verlo Yo no estaría tan segura Que no está trabajando acá Pero bueno, eso lo vamos a definir A la próxima hora Fue un placer tenerlo Los quiero Maravilloso Mañana va a estar Connie Con Juan Pablo en la fiesta Y nosotros nos encontramos el domingo En una noche de eliminación Que va a estar de alto impacto Gracias por estar ahí Gracias, los quiero No se vayan nunca Gracias, Diana Nos vemos, Diana Chao No se vayan nunca 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 Gracias.